¡Suscríbete al canal! Cristian González, Lorjin, cada vez hay más gente aquí esperando antes de que empiece uno a transmitir El Túnez, el Eduardo, Cristian, nada más eran tres, creo Sí, Lorjin, ok, saludos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Quién fue el primero en llegar legalmente? Creo que fue Gaby, el perfil fake, saludos Gaby Y luego fue Gota Gerardo, ah no, fue Saeed Figueroa, bienvenido a Saeed Figueroa Abajito de Lorjin, Arthur Games, Hilario FCO, Molgus, bienvenido, Brian Pérez Oye Molgus, no sé si te enteraste lo que dije, pero ayer no estaban baneando gente los mods Es YouTube, o sea, como que anda bien bugueado De hecho, yo creo que ahorita ni siquiera va a tener el modo, el modo este, lento No sé por qué, no me deja, no me deja ponerlo Entonces no tengo ni la más remota idea de cuál sea el problema que está teniendo ahorita el YouTube Pero se ve muy oscuro, ¿no? De todos modos, la cámara Creo que ayer lo hicimos Ayer lo hicimos con esta luz, ¿no? No sé si se ve oscurón Creo ¿Estoy pintado o qué? Dice Valle el Oculto Bienvenido Valle, ¿cómo estás? ¿No estás pintado? Yo creo que ahí está Ahí quedó chido, vámonos Modo pilín, dice el droide ¿Cuál es el modo pilín? No quiero saber Muy bien, eh Tengo todavía algunas cosas que hacer Todavía, déjenla, ¿cómo es esto? Tengo algunas cosillas que hace Además del sapo Pero lo primero que quiere hacer es el sapo YouTube aguado, dices ahí También ayer te tocó, Bansito, ¿vas ahí? Disculpa al YouTube ¿Oyeron la campana? ¿Cómo se oyó? Se oyó A ver Vamos por el sapo Pero es de noche, yo creo que no va a estar Entonces, ¿cómo tengo un caballo aquí? El Angeliux, ¿cómo estás? Bienvenido Les quería comentar que También ya, este Ya vamos a ir abriendo el Discord Para los miembros A ver, Tolópez, observando sapos Ya va a haber Discord para miembros Y suscriptores de Twitch Yo espero que en la semana quede listo Pero Tienen que Ligar sus cuentas De YouTube a Twitch Para que los deje entrar Saludos, Joshua Después de lo de ayer en YouTube Yo me quedo en Twitchito Dice Pau También te tocó a ti, ¿verdad, Pau? Jorge Camp Muchas gracias por los 10 pesos Ah, no, 9 9 pesos Te faltó el pecho, mena Es que ya yo sí no le reclamo Saludos, Jorge Camp Penélope, bienvenida ¿Cómo estás? Ali Sánchez, saludos ¿Quieren hablar de WandaVision, bandita? Jim Gaza Bienvenido, Jim Gaza ¿Cómo estás? Alan Fuerte ¿Qué pasó ayer? Ayer No tengo idea YouTube se puso de payaso Déjame echar un sueño Oye, Marston ¿Por qué no vas a dormir a tu casita? No No, porque ahí está mi familia Guacala No había tóxica a la serie Dice Sí, nomás Ahora sí ya se puso bien loca la Wanda Pero loquísima, ahora sí Habla de WandaVision y Jorge Camp Es que luego no quieren ver Spoilers Pero ya El spoiler ya se había filtrado Ese que pasó hoy, ¿no? Pero no manches Ya me gustó el rumbo que está tomando, ¿no? Porque ¿Cómo se le va a amenazar a la gente? No, la escena donde se roba el cadáver No manches Y el cadáver de Palpatine Tú habla Dice Gingaza Pasó el video del Borja Ah, perro ¿Estabas allá? ¿Subió video? Vi que apenas subió un este Déjenme peino Vi que subió el del Play 5 Estuvo bien cajento El de los tornillos Voy por el Ogdobogdo Dice Surugi Voy por el Ogdobogdo chiquito Usted platíquenos Dice Dice Alcho Crispy Me dormí con la puerta abierta Todos me vieron Me han de haber robado mis cosas Deja tú que me vean No lo voy siguiendo, ¿eh? Vamos bajando las escaleras Aquí siempre peleas, aquí Ahí voy, ahí voy Uno, dos, tres Probando Ya se fue el van Y la mabizca Estuvo bien raro, ¿no? También a ti te tocó el vancito Ya no, no lo voy a seguir Hola, hola, hola Hola, amiga, hola Enseñando costilla Porque no había nada más ahí Jorge Luis, muchas gracias Bienvenido También un saludo, Jorge Luis ¿Qué tanto te falta Para el 100 Dice Aldo Carlos? Me falta como 3% Pero ¿Sabes qué es la bronca? Que cada que hacemos partidas De 3 horas Sube punto 1 Bancito Regálale uno Al Miguel Adrián Ese sí lo hice yo O manual Pero ya regresó Banda Ya regresó El Miguel Adrián Aquí es donde hay directos De todo Dice Mr. Zagos Es que nunca lo habían leído Es más Mr. Zagos Es una portada vieja Ya no aplica Dijo que llegaba temprano Y no lo hizo Así que estaba viendo Algo interesante Si llegué temprano ¿No? Llegué más temprano Que ayer Eso sí deben de acertarlo Llegué más temprano Que ayer Disculpenme ¿Qué ventajas tiene el Discord? Dice Héctor López Que tiene varias secciones Para que podamos hablar De diferentes temas específicos También puedo activar el bot Para que haya juegos de azar Pues obviamente Voy a estar hablando Por ahí yo O sea no va a ser Que nada más Los voy a echar ahí Y ya no los pelo Entonces Voy a para empezarlo A agarrar chido Y que te avisa Cada que subo videos Cada que comento algo Las noticias Y bla 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 Los videos triple X Dice Gustavo A mí podremos comunicarnos Entre gente color palta Dice Diagonar Y pues conocer gente Verdecita Gente verde Ahora sí Sigamos hablando De WandaVision Porque este capítulo Sí me gustó Sí empezó de flojera Pero fíjense Que como no soy fan De Marvel Me gustó Pero calla Pero calla Y eso es chido Dice el Angel Yux O sea Siento que la serie Está muy chido Porque Las partes Que sí son Como de drama Se sienten Todavía más fuertes Porque todo lo demás Es un chiste Por ejemplo Al final de este capítulo ¿No? De Vision reclamándole Y la morra ahí Haciendo chistes Vi el post sobre el Discord Pero estaba lleno De comentarios De grises furiosos Y me dio miedo Comentar Se me olvidó Se me olvidó Ponerlo en privado El de YouTube Saludos amigos Pero sí los leo Chavos Es que luego se quejan De que no los leo A los grises Y los leo ¿Cómo no? Yo ya sabía Que pasaría Dice Bojorgen ¿Pero qué? ¿El Discord? ¿O te refieres A WandaVision? ¿Qué piensas que haces? Oh cállese Estoy cazando A mí no me lees Siendo verde Dice Roberto ¿Ya ven? Eres griso normal Dice Yo soy gris Vamos a buscar Los sapos Los Simpsons Lo predijeron Dice Dante Matt Muñoz No me lees Desde el año pasado Dice Matt Muñoz Ay no es cierto Héctor López Muchas gracias Se sacó el miembro ¿Pero cómo nos enlazaremos? Yo ya hice el mío Y no sé cómo buscar el canal Dice Moisés Yo les voy a pasar el enlace Pero todavía no se los he pasado Porque los permisos Todavía no los No los pongo bien Entonces Como está ahorita Si los invito Van a No vaya a parecer un trolazo Y nos tumbe el Discord Porque como Todos tendrían permisos A perro Chale Quería subir a rango 2 Para estar bien potente Dice el Felwinter Eso es de Twitch Saludos Felwinter ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Yo aquí buscando Zapos ¿Y tú? Rana Toro Necesito una de esas Pero esa no Es de 2 estrellas Pero a ver ¿Cómo se queja? John Marston Bienvenido No Si se quedó De 2 estrellas Recoge tu flecha Marston Si este cadáver No me sirve Yeshua B No Freddy 13 No Les digo que en general Me ha gustado La serie de WandaVision Porque No sé Tiene ese Ese aspecto Que Tú piensas que todo el tiempo Va a ser chistoso Todo Y de repente Te sacan situaciones Así de De Vision ¿No? De que ya se dio cuenta Lo que no entiendo es Cómo está vivo ese compa Ahí en esa realidad ¿No? Yeshua jugando otra vez Red Dead No importa cuándo Le haces esto Dice Belwito Y lo peor es que no lo ha acabado Mento me dijeras Lo está repitiendo Pues no hay peg ¿No? A ver si era la rana Toro La que necesito Aquí no era Está buena la Wanda Dice Gustavo Me gustó más la otra chava La ¿Cómo se llama la otra chava? La que está ahorita En el En el laboratorio Cadáver de sapo Y de zorrillo Ah es de sapo Ya tengo la rana Toro Me falta el zorrillo Cadáver de sapo Es de estos sapos Occidentales ¿No? A ver Se mosqueó Inmediato Raúl 26 Bienvenido La que está pirateando WandaVision Dice Martín Esa mera Es la que sale en Toro ¿Verdad? Yo pensé Que era otra Pero es la que sale En las de Thor Ahorita estoy viendo Con Cass Todo el El universo de Marvel Ya llegamos a Thor Ragnarok Yo leí muy mal Los comentarios De esa película Y ese director El Taika Waititi Va a dirigir Una de Star Wars ¿No? Está vivo Porque el guión Así lo quiso No se haga preguntas Dice el peluito Lo necesitaban vivo Dijeron los de Disney Abraza un duende Dice el duende Deberías ponerte El duende Que ofrece salchicha Así bien alburero Saludos Yesho Ya estrenando Mi nueva insignia El Yesho Azorrito Te aviso Porque Soy de los que no lees Los que Lo que callan Los verdecitos Perdóname Angelo Drake Es el Yesho Arratero Ya no hay sapos Aquí Voy a irme Para el otro lado Pobre guandita Ya está loquita Me gustó Cuando Vision La reclama Se notaba Que estaba asustado Y lo peor de todo Es que no Sé que haría En su lugar Wanda Maximoff Tiene la capacidad De crear realidades Que resucitan personajes Debe destruir una realidad Para eso Dice Moisés Ah bueno Es que sí ¿Verdad? Con todo el multiverso Y todo ese pex Hoy estaba viendo Doctor Strange Vamos en Doctor Strange Lo que le dicen De la gema ¿No? Todos los problemas Que pueda ocasionar Porque fracturas Pues fracturas Otras realidades No es que tú Estés haciendo algo En tu propia realidad Sino que haces caca todo Kenobi va a salir En Kenobi No creo men Sería muy evidente Van a dar el plot twist Se va a tratar De la infancia de Finn Ya quiero ver La serie del Mandaloriano Ah no ya la vi Se llama De Mandalorian ¿Cómo se llama La serie del Mandaloriano Banda? Algo me va a atacar Tanto hablan de Wandavision Que hasta me acordé Que contraté Disney Por un año Pues ¿Por qué no lo ves? Está bueno Finn el humano Dice Eric Lascano Bueno fuera men Es Finn el ex Stormtrooper Y no Stormtrooper chido Stormtrooper Primera orden Para mí que Le copeas Al Yeshua Revan O soy tonto Dice Jorge Luis Oye no te digas Tan feo Yo no le copeo Porque Yeshua No Yeshua Revan No anda buscando Un sapo No hay sapos Voy a tener que poner Mi campamento Yo creo que voy a aplicar La de cargar La partida La doctora Darcy Lewis Dice Dante Castro Andale esa mera ¿Has visto Doctor Who? Al chile No sé cómo se escribe Se escribe como Doctor quien ¿No? No Pero si conozco El robot ese Que sale ahí Lo conozco Porque es de Ciencia ficción Muy muy famoso Pero nunca 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 La he visto No sé de qué vaya De Who Dice Eric Lascano No es otra realidad Solo controla Las personas Y el entorno Dice Gal Alexis No pero sé Yo me refería A lo de A lo de Este Lo que hacen En Doctor Strange Pero no Pues ya ves que Wanda literal Tiene a las personas Prisioneras Ya lo descubrió Vision con su compañero El hombre Paleta Por si tú ya no te pude Mandar el correo Para la comparación De los juegos Tuve que revisar Todas las muertes Del 1 Y apenas empecé Con la presentación Del 3 No manches Eso es dedicación Angelo Drake Muchas gracias Rannick Valley Al norte de Anesburg Dice Alan Fuerte Rannick Valley Al norte De Anesburg Anesburg Está aquí Aquí lo encuentro Ah voy a ir a ver Y para hacer las cosas divertidas Lo que están viendo Es solo una porción De sus poderes O sea que no sabremos Sus límites Dice Moisés Está bien Está bien rota Esa morra Disculpenme Si esto es un mega spoiler Pero yo vi un cómic Donde sale con Silver Surfer ¿Creen que si Viene ese brinco? No creo No mate sapos Dice Brian Osuna No bro No los mato Los dice Cono más Neel Dice señor clon Pues es que yo También creo que no Porque ni salen Esos perros Ni salen Los cuatro Fantásticos Es más Yo ni siquiera Sabía Que el actor De los cuatro Fantásticos El hermano De la De la otra morra La antorcha humana Yo ni sabía Que era Este El capitán América O sea el mismo Actor Ya vieron Esos buitres Están comiéndose Una morra Que comentó Hola soy mujer Hola amiga ¿Cómo estás? Hola Ja 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 ¿Me aceptas un café? Ja 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 Vamos por unas salitas Amiga ¿O qué le pega El novio? Ja 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 Metieron a Quicksilver De X-Men Dice Sam K Eso sí Pero puede ser Que es de X-Men Los cuatro Fantásticos Como que van En su lado ¿No? Ah te creas Ahí hay un sapo Marston Apunta al hijo Es una rana Toro Ah no es un sapo Solo es una rana Toro americana Si un experto En sapos Así habla Quiero comprarme Unos cangrejos Banda ¿Qué tan legal Es comprar cangrejos? ¿Dónde venden Legalmente cangrejos? Ah por El contexto De eso Es que Fui con mi mamá A comprarle Unas camas A los perros Porque ya Ya estaban Feas sus camas Y vi que vendían Animales así Ahí Mira aquí Hay un sapo Pero animales Así Un caimán Y dije No manches Esto qué tan legal Es Dije Esto no es legal Ahí lo patié Mi sapo Ya lo encontré Espero que Me falta nada más El zorrillo Compré unas ninja Tortugas Adolescentes Mutantes Ah bueno Voy al tema De las tortugas Porque Se me murieron Dos tortugas Se enfermaron Entonces Ahorita Lo que me queda Tengo vano Otra vez Dice C.S ¿Por qué? Te juro Que no son Mis administradores Samuel Bello Hello There ¿No? Frog Kisser De zapitos Sí Ya come El mensaje El mensaje Dice Dice la Mavisca A ver Voy Le eché Siete Y nacieron Dos No está El modo Lento Dice Eric Lascano Según está Activado Imagínate Ok Gracias 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 El mensaje El mensaje Está El mensaje Estoy aquí Cerca Entonces Me voy A pie Nacieron Dos Peces Ahí En La Peciera Dije No manches En vez de que los coma Ya te están Reproduciendo Por aquí Va Los cangrejos Son muy difíciles De cuidar Yo tenía Y no los Recomiendo Dice Pausans Si ¿Verdad? Si está Cañón Pues me voy a Teletransportar A A Rhodes ¿No? Si Y Y se reprodujeron Entonces Había dos peces Nada más Nada más Yo creo que ya venía embarazada La La pescada ¿No? Y era una cosa Si los peces eran dos Nada más Y si digo Eran Porque Dije Pues ni se los está comiendo ¿No? Entonces en la mañana La saco al sol Con su pecera Ahí al patio La dejé toda la tarde Ahí en el sol Obviamente con Su respectivo Lugar de sombra Por si le da calor Y este Ya nada más Quedaban cuatro Y dije A la madre Y hasta busqué A ver si no había Brincado O cosas así Y nada más Quedaban cuatro peces Y dije No manches Y los chiquitos Y ya estoy buscando Ahí en Atropellé Un señor Ya perdón Este Y ya estuve buscando A los chiquitos Y nada más Quedaba uno Ya lo saqué De ahí Dejé vivir Al pececito Chiquito Pero se comió No sé cómo se comió Era una cosa así Yo creo que hasta Lo pisó Algo así ¿Por qué no? Entonces ahorita Nada más le quedaron Tres Porque O sea Quedaron cuatro Pescados grandes Bueno Peces grandes Cuatro peces grandes Y hace rato Revisé Ya nada más Quedan tres Entonces está comiendo Y estoy feliz Porque ya está comiendo A mí me pasó eso Compré dos Y en tres días Tenía diez No duraron Porque fueron envenenados Dice Moisés Los peces No manches Aborto legal de charales Dice droide Atropelló a alguien Cárguelo en el caballo Y véndalo al peletero Dice Kurotsuki Pero bueno Así es la vida A lo mejor Era lo que quería La tortuga No le sabes A los mamíferos Dice Víctor No pero si me dolió Que se me murieran Las otras dos También yo Que si las atendí Todo pero Creo que hubiera Cambiado de pecera Y todo Ya tienen un montón De años conmigo Nemo versión charal Nada más quedó Nemo Pero les juro Que no entiendo Que son esas cosas De ahí No entiendo Cómo se comió Al más mega Ultra chiquito O sea Ni se veía Las tortugas No son reptiles Dice o mi Si Si son reptiles Un panal de abejas Miren Yo pensé Que si te atacarían O algo Y no te hacen nada Nomás se te pegan Según yo No te pasa nada A ver El señor De las abejas Lamento Lo de las tortugas Yo no tengo la mía Desde la primaria Dice Aldo Pues las mías También eran Desde esa época Más o menos Aldo Todavía queda una Y yo creo que Va a ser la que Mantenga la familia Lo tuve como dos meses Y mi mamá los envenenó Pensó que era polvo Que el polvo era comida No manches ¿Y qué peces eran? ¿Y qué peces eran? Sí Sí está Gacho Pobres peces Charales aguados Dice la novizca No Quedaron bien tiesos ¿Qué es ese animal? Ni la apunto Rata almizclera ¿A qué hora saldrá el zorrillo? ¿Sale a todas horas? ¿No saben? Yo no tengo suerte Con los peces Desde el último Saltó de la pecera Dice Albert Cuando son peces Como de río Sí tienes que cuidarlos Un montón Ponerles este Un vidrio arriba Para que no brinquen Creo que salen de noche Dice The Force Channel ¿Sí? Mata unos sapos Apoyalados Referencia sexual Un popular opinion A mí me gustaba La resortera láser Dice Jingaza Ya no puedes comentar Otra vez men Se suicidan Dice Nico Pues es que en su ¿Te banearon en la mabisca? ¿Qué me dijo? Eran peces dorados Hasta tenían nombre No manches En los peces dorados Luego me da cosa Porque se les ve el cerebro ¿No? Se ve el cerebro Se ve gacho No sé por qué pasa eso Ya banearon a la mabisca Otra vez ¿Ya viste cómo no son los mods? A mí no me sale Que lo hayan hecho los mods Porque cada que a ellos Ocultan algo A mí me aparece ¿Qué fue ese ruido? A una vaca Vamos a ver a una vaca ¿No? A ver sus chichis Caza un chango No hay changos The King Vaca florida Crack Esto da un crack La vaca Chale Ya me está haciendo daño La cuarentena Banda De que hasta me interesó Ir a ver a la vaca Como ni salimos Ya está una vaca Dices Ah no manches Una vaca ¿Quién quieres que muera Enredead uno Bonnie o Jack? Bonnie o No manches ¿Y por qué? No pues O sea yo Yo desde mi perspectiva De espectador Valoraría más La vida de Bonnie Hola bebé Ja ja vacas Desnudas Dice Enrique ¿Cómo güey? Las vacas Ni existen Dice Cristian A ver Usemos esto Porque no veo Nada Y algo Rata almisclera Esa rata está Al 100 Me la voy a llevar No sé para qué La quiero Pero está al 100 Algún día La necesitaré Ratón gótico Dice Es el El ratón gótico Es el El murciélago ¿No? Literal Son Son roedores Los murciélagos Yo tenía un pez Ja 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 Me dieron Van Dice Molgus Oye está bien raro Y les juro Que no son los admins Mata un ratón Dice LS Ghost LR Ghost No hay ratones Hay puras ratas No metieron ratones ¿Verdad? Yo creo que como son muy chiquitos No tendría mucho caso Todo irreal el juego ¿Cómo no va a haber ratones? Miren cuántas ardillas Ya se le subió a los mods Dice Diego Lo peor es que no son O sea sí se le subió Pero no son ellos Y eres unito Bienvenido El Barto Bienvenido Mata un dinosaurio Si les conté Estaba viendo un directo De unos compas Que me gusta Oírlos Y un mendice Bien seguro De sí mismo Los dinosaurios Tienen extintos ¿Qué? ¿80 años? Tim Barcelos Abritas Salúdame como yo Date Amo no homo Dice Enrique Definitivamente Tim Hay nomás Un zorrillo Todo piñatón Definitivamente Soy Tim Barcelo Porque una vez Me pasó Compré unas sabritas Y eran la cosa Más perra salada Que comí en mi vida Ya no compres animalitos No sacan hijo Compré un Kirby Y me los regalas No pues si no voy a comprar animales Compré peces Porque los compré Como alimento Una vez les juro Una cosa Pero horrible O sea Era No me las pude comer Las tuve que tirar Estaban pero asquerosamente saladas Y desde ese día Creo que no como Sabritas normales Y Barcel Me gustan mucho Los runners Y creo que también De Barcel Son los chipotles ¿No? Están bien perrones Las sabritas Salen en forma de papa Dice de Sánchez Salen más en la tarde Dice Dice la mabisca Nomás que ahorita Está lloviendo Ya es de noche Prácticamente Entonces si Son varias cosas Hasta les compré Una nueva pecera Y no de el amor La pecera del amor Compraste más peces O ya O ya Te retiraste Incomible Dice Alan Fuerte Este Estaba asqueroso O sea Si te juro Que fue Fue feo Y con Barcel Pues no Nunca he tenido Esa experiencia Pero Doritos ¿De quién es? ¿Es de Sabritas? No me acuerdo Desde ahí Tienes mala suerte Dice Roberto Me quedé salado Me convertí en los limones De Hora de Aventura Por amargado Y salado Hijas de Zupimfloy Me cajetean Y salas ¿No te gustan las sabritas? También el fanatic ¿Por qué cada rato Estoy baneado? No sé YouTube anda muy mal Y eso me choca Porque luego piensan Que soy yo La pecera del amor Entendí la referencia Ya mero latino A tu edad Dice la avisca Es que yo de morro Crecí con la hora pico Y esas cosas Creo que ya Ya se pueden dar cuenta Por qué mis gustos Extraño Pobre Sari Ya nada más La voy a patear ¡Oh! Se murió Bueno, ni modo Una disculpa Jeshua Yaga Él ya dijeron Mucho el chiste ¿Por qué no hay modo lento? Dice Gabo Reyes Porque YouTube Está de la caca Ahorita No sé por qué Antes digan Que no se cae el directo Asesino Dice Héctor López Sí Pero Dodge Mató más Pavo Salvaje Oriental ¿Qué es eso de ahí? Un Coyori Recién llego Hablaste de WandaVision Para irme Dice Juan José Ya ya hablé de WandaVision No hay mucho que decir Solo que va bien Los está baneando El reban Otra rata Otra rata Compramos crustáceos Y un par de peces Gato Pero créeme Que no es buena idea Los crustáceos Los crustáceos No se están comiendo Los peces Yo tuve Langostas Se murieron De muerte natural Mi papá Las pisó Y se murieron Bueno Pisó una La otra Que tuvimos Se comió a la otra Mata una salamandra Dice Gerardo Rodríguez Ni hay Imagínate Son unas cositas así Al menos que sean Las japonesas Que están gigantes La salamandra japonesa Está en peligro De extinción ¿No? Tania Alonso Ya llegué No me banen No le digan Al señor YouTube Soy el único Que sale dos veces Este mote ¿No me lo pones Una vez y sale doble? Porque yo también Lo veo que lo pones doble Miren, miren El coyote No me ha visto No me ha visto El coyote Le iba a patearse Wey Dijo el coyote A la madre A Nico También le sale doble Acá mi amor Dile eso Lalo Está muy caliente Hola seguidores ¿A que te vean ahora sí? No, no, no Ahora quedo Estas de pijama Ya van a pensar Que nada más es una voz Ahí ni te ves tampoco Ahí está, miren Allá arriba Ahora sí estoy vestido Siempre vengo aquí En cuero No es cierto Pero por fin Vienen a jugar A ver Dile su fuerte ¿Qué dices? Que ahora sí estoy vestida Y no encuerada Como siempre Mata un grillo Estoy buscando un ¿Cómo se llama? Un de estos Un De esos que huelen feo ¿Zorrillo? Un zorrillo No taku Mata un sheriff Se pone chido El juego Dice Samuel Al fin un gamer pro En el canal Dice Digo Ya le compré El Animal Crossing Mañana le llega Ya mañana ya no Yo voy a hacer videos De Animal Crossing Ya mañana ya no me va a traer Mi café Ya no va a venir Ya Todo el día va a estar ahí En el Animal Crossing Como tú aquí en tu computadora Yo aquí en mis jueguitos Ratas asadas Dice Cardoso Pues si te puedes comer ratas Según el juego La rata tiene carne fibrosa ¿No? Yo siento que es como Esa carne toda seca ¿No? La rata ¿Qué tipo de carne Tendrá una rata? O sea ¿Cómo ¿Cómo se sentirá la textura? Yo sí siento que está como Así ¿Dura? Como dura ¿No? Como carne seca Así Aunque la cosas O sea No creo que sea carne Muy jugosa A ver qué tal El Animal Crossing Es que no se lo No se lo había regalado Porque Todavía estaba en lo de la escuela Y dije No, no manches Es súper adictivo El Animal Crossing Estos son para Kaz Qué buena actriz Junto a Koi Koi El que Koi Koi es ¿Qué dices? Era Era un animatrónico Como el Baby Yoda Saludos Rat Pack Dile saludos al Rat Pack ¿Saludos a quién? Rat Pack Grande Animal Crossing Dice Gabriel Es el segundo lugar Más vendido de Nintendo Creo que el Animal Crossing No sé quién es el primero ¿Sospecho del Breath of the Wild? ¿O del Mario Dizzy? ¿Ya no aparecieron estos perros? ¿Qué? ¿Me mordió algo? ¿Qué me mordió? Ah, una mugre rata ¿Por qué me muero? La voy a patear Órale animal Acá nos notará el Switch En tres meses mínimo Dice Korotsuki ¿Tú sí jugaste Animal Crossing? Korotsuki Yo también lo quiero jugar Pues ¿Qué? Me aventé un mes Con ¿Cuál? ¿Paper? Con Mario Paper ¿Va? Como un mes Un mes ya está Y el Mario Dizzy Ya está casi al 100 Ya casi Las gallinas saben a pollo Dice No, la gallina tiene un sabor más fuerte ¿No? Sí El caldo de gallina sí está Está penetrante Me va a morder el puerco Patealo, Marto Patealo No, no se quedas viendo ¿Por qué todo me está atacando? Cruzando animales ¿Qué juego tan curioso? El Animal Crossing Es un pollero, men Que pasa animales Al otro lado de la frontera Lo va a platinar más rápido Que tú El bully Papacito No lo jugué Me daba miedo Vender mi alma Yo también Por eso no lo agarraba Lo peor es que es un juego Prácticamente infinito ¿O no? ¡Puras ratas! Me atropelló un seguidor Creo que voy a Guardar la partida Y volverlo a cargar Porque no hay nada A ver ¿Qué dijiste de la... No, si sale rata Rata A guardar partida Primero ¿Por qué no hago directos Como tú? ¿Por qué? ¿Quién cuida a Junior? Si se despierta Que no se caiga de la cama Dice Y ya le he vendido Mi alma a otros juegos Pero en esos había waifus Dice Kuratsuki En el otro te va a decir Los furros Que también La canelita Yo nada más la conozco Porque sale en el Mario Kart Paus Morales La cuida Yee Dice Porque también quiero transmitir ¿Qué dicen? Que la cuide Joan Un día y un día Te aburre Sí, yo cuando no transmito Ya me aburro Ni me duermo Ni nada Yo tengo más de 500 horas En Animal Crossing Y mi isla sigue de la caca Dice Gabriel Eso es lo que me da miedo Que me empiece como a desesperar Y no le haga caso a nadie A ver vamos Si apareció Uno de esas cosas Pues digamos que Yeshua Hay crustáceos Vaquetones Y ni para sobrevivir Pelean Dice Moisés Ah, fue al revés Entonces Saludos a Kasekoy Te voy a hacer una furzona Dice Jota Gerardo No Ya ha de existir Por ahí un dibujo De mi hecho furro Ya ha de existir Mejor te cuida Junior Y ya pasaste de moda Dice Miguel Adrián Luego ¿Por qué cae Ivancito Miguel Adrián? Solo pasé a saludar Buenas noches Y hasta luego Saludos a ambos Rat Pack Muchas gracias amigo Dilo otra vez Saludos a Rat Pack Saludos Rat Pack A ver ahí va algo Ahí va algo Una rata Entonces de las cosas Hablamos cuando se vaya Caso ¿Qué hacemos? Sigo esperando Mis saludos de Yoda Dice Enrique Yo ni siquiera sé que O sea La palabra escort No sé Ni siquiera la uso ¿No? Vamos a buscar Pura rata Dice Nico Mira hay un zorro gris Ese también está difícil De encontrarlo Pero es de una estrella No tiene caso matarlo Sería un regalo Para él ¿Están cerca del río? Voy llegando Y ya hablaste Del episodio de Wandavision Dice Miguel Adrián Ya Desde hace rato Ya se puso mejor ¿No? Sí Otra rata Otra rata ¿Qué se hizo? Pavo salvaje oriental Los pavos parecen Como monstruos De así como la sombra También ya les dijiste Que estamos viendo Todas las películas Sí que ya estamos viendo Sí que ya estamos viendo todo Hay un zorrillo Pero no me sirve Lo voy a matar igual Bueno ya es de la que la estaba viendo Tú empezaste ¿no? Sí Yo estaba aburrida Y el Netflix estaba ocupado por mi mamá Así que Se me olvidaba que estaba en el Disney Plus ¿Cuál es la que más te ha gustado hasta ahorita? No lo sé ¿Cuál te dije que no te gustó? ¿La de Iron Man 3? Creo que sí ¿Te gustó Iron Man 3? Sí Sí me gustó No lo sé ¿Podemos seguir hablando de tu sub Al OnlyFans de Anri O ya no podemos? Dice Rebe Ni tengo sub Es el regalo de cumpleaños de Jess Necesito Como llegué me voy Dice mi papá anda haciendo maratón de movies de Marvel Ya andamos en Civil War Mira también está haciendo lo mismo Saludos Miguel Adrián Saludos Miguel Adrián Entonces me vas a dar un mesecito Del OnlyFans de Anri Ajá Y del de Hitomi también Sí Ya ven Si se unen al Discord Ahí podríamos rolar las fotos gratis Pero no les dije José Ignacio Saludos Muchas gracias Ya tengo un montón de animales muertos aquí Nunca había visto un tejón ¿Puedo la OnlyFans? Ajá ¿Todo lo que caiga de Twitch? No Eso no se vale El mes completo Eso no se vale Piénsalo Bueno está bien Así lo estoy pensando Todo lo que se caiga el 15 de marzo Ajá De Twitch Me lo quedo yo Pero yo tengo el OnlyFans Y te doy el OnlyFans Desde el primero de marzo Desde el primero de marzo Está bien lo voy a pensar Los dos Está bien No se puede tres Tengo que ver ¿Quién es? ¿No? No La cuenta Para entrar al Discord Tienen que hacerse verdecitos Llame ya Dexter y Glascano Ahí les rolamos Ahí les rolamos Les rolamos las fotos Y hasta se puso nervioso Voy a meter No Han pensado en Revitalizar Cazvane dice Martín Ya estamos grabando Cosas Esto sí Me gusta más el contenido De tu OnlyFans Bebe Mi saludo de Yoda Ya perdiste la humildad Saludos Enrique Yoda loquito Muy bien Lo voy a volver a cargar Porque sí encontré Un zorrillo Pero no me funcionó ¿Para cuándo el OnlyFans Dejó Toys de Jin? ¿Te imaginas Ser un OnlyFans De una figura? Y si pegué Yo creo que sí A ver ya ¿Qué animal quieres? Porque ¿Qué dice J. Gerardo? Porque es un hecho Y mejor El que más te guste Y no que Family Friendly Dice J. Gerardo Es que ya vi Que tiene secciones Podríamos hacer una Para adultos Fui baneado en YouTube Dice Samuel Y yo ha baneado a todos Ya he perdido la humildad No, no manches Es que YouTube Como que te bloquea solo No sé Como por mucho spam O algo así Puede que ya esté Haciendo solo Las cosas, eh A ver déjame Ve a checar Las opciones Que tiene el chat Chan sí, sí No, y yo Habilitar chat en vivo Modo lento Solo miembros Pueden comentar Y permitir repeticiones Todo lo que yo puedo modificar No viene nada más ¿Dónde estoy? No manches El martes Se subió a la montaña Ni se ve Lo tapo con la cámara A mí también ya me bloqueó Dice LR Ghost ¿Cuánto? Por el mod de Discord Dice Eric Lascano No, ¿qué pasó? Erick como que ¿De a cuánto? Piénsalo Todo marzo Y hasta están Escuchando los seguidores Los que estén Suscritos al Discord Van a ver Sí, sí, es cierto ¿En marzo? En marzo No, pues sí No sé quién poner Es de admins Entonces J Gerardo dijo Que le sabía Dijo Yo sí le sé Al Discord Dijo ¿Para cuándo Tu OnlyFan Dice MZ Pero es que ¿Qué haces ahí? Es que creo que OnlyFan sí se puede subir Como, por ejemplo Si eres el artista Así como Al nivel musical Vamos a ponerlo Voy Miren Estoy ensayando Y cosas así O sea, yo creo que Sí funciona Tú si le sabes Eric Si le sabes Al Discord Si le sabes Al Cheatpost Aquí hay un tejón A ver si tejón Es 3 estrellas Chance Y me sirve En algún punto ¿No? La bronca del tejón Es que Tienes que traerlo En el caballo La mera nuca Pobre animal OnlyFan de las patas Del Yesho Dice Eugenio No, mis patas Están feas Están feyullonas No están presumibles No, tú no ensignes Tus patas Gratis Di que sí Dice Rat Pack Voy a tirar Mi zorrillo No sirve de nada Mi zorrillo Voy a tomar mi café Piénsalo Sí Pero tres Tres OnlyFans No siempre se trata De colas Spider-Man Dice el Felwinter A ver Tanguita color rosado Y te haces ¿Te haces qué? La guita Dice Gustavo ¿Qué es eso, men? Yesho a patas Games Dice Tania Está curiosón El tema del OnlyFans ¿No? Está bien Está bien La neta Está bien Está bien Porque ahora ya Cualquiera puede Lograr lo que Lograban las actrices ¿No? Y Hay un zorrillo Hay un zorrillo Ahí Y o sea Y sin tener que pasar Por todo La mala vida No le di No, mi amor Bueno, luego Volamos Ya lo maté No Hola, guapo Dice Esteban Rivas Hola, Esteban Espérenme tantito Que creo que la regué Oh, no, sí Está completo Perfecto Ya Acabamos Juega cualquiera De los Metal Gear Dice Emilio Arias Me recomendaron uno Emilio Que es como Dicen Bueno, dicen que se parece Al Al Nier Automata Quiero jugar ese ¿Y qué atractivo Vas a incluir Para las mujeres En Discord Dice Pago Pueden platicar Con los guapos Seguidores Entonces ¿Qué está pasando Allá arriba, miren? No les ofreces Mucho Nada Nada Este Déjenme pensarlo Ahora una buena paja Está al alcance De 25 dólares Dice Mel Winter No, o sea Me refiero a que Vamos a hablar Por ejemplo De la tele, ¿no? Las morras Afuera se tenían Que acostar Con los productores Para lograr algo Hoy en día Ya puedes ganar El cuádruple De lo que gana Una actriz de tele Sin pasar por Esos malos tratos Ni nada Entonces La neta Se les está acabando Su teatrito A los televisas No hablan No hablan a mí Señor Marston ¿Por qué? ¿Tengo recompensa O qué eran esos vatos Que estaban arriba? ¿Quién sabe qué son Estos vatos? Es que no quiero ir Porque voy a perder Mi zorrillo Casaste a la mugrosa Dice Alice Sánchez Es una banda Dice LR Voy a abrir el mío Dice Penélope Pues es que Es que No sé ¿Por qué la banda Se limita? La verdad Ya mucha grosería Mudo serio Dice Felwit Es que ve Por ejemplo Yo tengo un montón De amigos Casi todos Prácticamente todos Me lo han dicho En algún punto Es que yo quiero Hacer videos De tal cosa Y nunca hace nada Nunca hace nada ¿Por qué no los Hacen? Ya mataron al Rodrigo Lo mató Los Isalas Puedes poner una imagen Del papucho Del chacho Como premio Para las buitres De seguidoras Dice Osis Salas Sí Este Switch gameplay Ah no Stitch Stitch gameplay Saludos amigo Stitch ¿Subes gameplay? De Disney Estoy viendo la serie De Lilo y Stitch Por cierto No creo que quieran Ver tus patas Plancha Tal vez De Lonely Fans Para vender dibujos De los seguidores Exactamente ¿No? Publicar fotos Con cosplay De AMLO Eso se le llama Flojera Dice Chimichurri Es que piensan Que es muy fácil Ganar seguidores Yo creo que los Metal Gear No son para usted Son de sigilo Y mire como Le está yendo Con el asesito Decepción del Rising Que le recomendó El Brian Ese mero Es el que quiero jugar Listo Me puede saludar Cas Dice Esteban Ya se fue Cas Ahorita le digo Voy a poner esto aquí Gracias Yikefina Bienvenido Haciendo berrinches En el Poker Y ahora que Che semana del Nabo Al menos Hay Super Bowl Che pandemia Ojalá pronto Podamos verlo Yikefina Ahora si ya estamos Cañones Ya ahora si Ya se siente Saludos Yikefina 63 varotes Que cantidad Tan curiosa Muchas gracias Yikefina Y pues si Ya se extraña Ya que nos estamos Empezando a ver Valió caca otra vez A ver Me voy a echar un sueño Para que Me den chance otra vez Yo escuché Que Jeshua Revan Quería hacer un video De Renbar Y valió mal Dice Víctor Ah si porque nadie Hizo videos de Renbar Yo quiero hacer videos Dice incógnitos Tu si haces videos Y es que Es difícil Hacer ese paso Es que no se porque La gente no lo hace Osea por mas gacho Que te quede Tu primer video Pues ya que Osea ya voy mejorando Después No tienes que empezar Siendo un profesional Si Jeshua consigue El OnlyFans Habrá directo En Twitch titulado Mirando el OnlyFans De Andri Dice Rere González No si nos van a funar Si estas viendo Que ni pueden usar Scott ya en Twitch Ahora imagínate Ver directamente Cosas cochinas Oye amigo Estas bien Levántese viejo Flojo Pongas a hacer videos Quítese perro Para eso juego Hitman Dice Gustavo Ay no El Hitman Te acuerdan Que si jugamos El tutorial Si haces un OnlyFans Si haces un OnlyFans Luego no te estés Pasando el Prip Como hiciste Con el Youtube Morado Ah que también Ya tienen Hay otra plataforma Que no se llama OnlyFans Se llama Prip De privado Yo no la conocía El Only de Hitomi No esta tan chido Solo se le ven Las Hitomis Y a los demás Hasta que Hasta cinta se pone Dice Cristian Bien que sabe Me imaginé La verdad Nuestra seguridad Ante todo Mi buen Ya habrá chance A tomar su Yusito Yo ya me voy a Me voy a morir ¿Cuál tronco? ¿Por qué? Dejo esto Ponza O sea te vas a dormir ¿No? Oye no Porque los árboles Mueren de pie Men No sé si ya Les había comentado eso Yo si lo vi Dice Cristian Si pues no No enseñan Las partes de abajo Flojo jefe Dice Luis Rodríguez Alberto López Para evitar la bunada Hay que ver fotos Sin el escote Mi motosierra No opina lo mismo Ese crotchke Bueno Muerte natural Pues Me despertó Todo tu ruidero Hijo Me reclama Pues aquí está La salida Señora idiota Acepto un saludo Tuyo También Acepto un saludo Tuyo También Dice Esteban Rivas Porque es pregunta Ay no Perdón Perdón Señor No perdón Perdón Oh no me caí Te va a patear Windy Es más A ver Windy Pégale Dale Windy Dale Dale un patadón Eso Estás inconsciente Nada más ¿Verdad papacito? Llévenme a la cárcel Me quimoqué Dice Esteban Rivas Ah perdón Esteban Rivas Saludos Esteban Arrestenme Volvió libres de Estarcarrucas ¿O qué pecs? Me equivoqué Botón Todo va a la ciudad El otro compa Esos si son caballos No como los de las De cien Dice Kurochuki El otro caballo Lo hubieran pegado Con una espada Y no le pasaba nada Dice René González Yo subo podcast De vez en cuando A IGTV Hablando de animes Y estoy viendo En lanzar mi canal Debo decir Que fuiste mi inspiración Dice René González Me da mucho gusto René Que así vayan Empezando en proyectos Es que luego La gente como que ya También ya echan El mismo saco A todos los youtubers ¿No? Ahorita salió el caso De estos compas Que se hizo bien popular Con la morra esta Que según violaron No sé nada del caso Y ya todos diciendo No es que todos Los youtubers son caca Dices No manches No manches wey He salido gente Como Julio Profe De Youtube Los de tu De mi rancho A tu cocina Dices No puedes decir Que la plataforma Es pura caca Hay gente que literal Es entretenimiento Como yo me siento ¿No? O sea yo no soy nadie Así como wow Pero me gusta Platicar con ustedes Y el Kion ya se bañó Dice John Martin Si Ya no me pidan cosas Ya no Ay no Si me pidió cosas Según tengo 3 de 5 Entonces vamos bien Como el Yishu Arreban Dice un Pero que el Yishu Arreban Es malo Es bueno No entendí Cadáver de murciélago Y cadáver de cuervo Ok No creo que sean tan difíciles Creo saber Donde hay murciélagos Vamos por uno No manches Y yo tenía un montón De esos en perfecto estado Porque me encontré Una vez en una viga Y se pegaron Y se murieron todos Cadáver de seguidores Dice Vandalos De cuervos No pero son cuervos No voy 3 Aquí Me voy a teletransportar A Valentine Esa es la última lista Dice Junior Apollo Que bueno Ya vamos a acabar Cadáver de COVID Y así fue como John Marston Creó Vámonos A Valentine Murciélago no Yeshua Recuerda lo que Murciélago no Yeshua Recuerda lo que pasó Dice el vato de la bici Pues en contexto La morra Y el supuesto Se fueron a tomar Y cuando despertaron La morra Lo acusó de violación Y el otro no se acuerda Dice Moisés Hoy es que no sé Son casos complicados Moisés Tampoco puedes No puedes validar Que nada más Porque la morra Estaba ebria Y ya le pueden hacer Lo que se les pegue Su regalada gana No Un cadáver de pilín Dice Pilín seco Pilín seco Vámonos Cadáver de oncol Siento que me veo Muy oscuro ¿Por qué se ve oscuro? Ya todo lo queda Ahí sí me voy a ver Oscuro Vámonos Ahí está bien Yo creo que ahí está chido Exactamente Erignada lo justifica ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? A mí Skynet No va baneado Dice Gota Gerardo Yo creo que la morra Sí quiso Pero pues se enojaron Y siempre ya no O quién sabe Yo por eso Mejor no tomo Dice Tania Ya es un problemón Andar tomando En todo aspecto ¿No? Pero es que no manches Y está rudo A ver ¿Cómo bajamos? Creo que por aquí No se puede Sí Sí se puede Vámonos ¿Por qué preguntan Por Marston Morgan John Marston También hayan otros No sean buitrotes A ver ¿Por qué no me preguntan Por Kraken? Ese men no ha regresado Fue el que me consiguió El contacto de Henry Pues los dos estaban Hasta las chanclas Y la morra medio Se acuerda El otro se disculpó De algo que ni se acuerda Dice Moisés Ay pero es que ¿Cómo sabes que ese vato No está mintiendo También? O sea También hay que pensar En todo lo malo ¿No? Y Kraken Dice Chibichurre Si ha regresado Dice Shadow Winners Yo no lo he visto Juan Vilchis Juan Vilchis Regresó hace como un mes ¿No? Ahí andaba El Jesús Tapia Banda Ya no nos ha pasado A saludar Y los billetes Y este robo de corona Me siento mal De que Yo no tenga Wither Dice Mandalore La exiliada Es que Es que tú eres Un perfil fake Es precisamente eso Hay murciélagos En la cueva Del güey encuerado Dice Stitch Gameplays ¿Del güey encuerado? Cueva del güey encuerado ¿Del hombre lobo? Yo tengo recuerdo De que aquí había Ahorita voy para allá Ramses Dice Dark Cresta Ahí está lloviendo A ver El amavisca Ya regresó El amavisca Ya no está baneado Andrea Andrea Bienvenida A ver Dicen Hay murciélagos En la cueva Del hombre lobo Si la que decía Del encuerado También te Jericob ese Está ausente Dice Moisés Pero con Jericob Lo tengo en Facebook Y si sé más o menos Que Pero no está ausente El lobo anda por aquí Cuervos Hay por todo el mapa O ya seguro En el caldero De la bruja Ah Anita Vamos a ir al caldero Mejor También en persona Soy fake Estoy hecha de fondant Dice Mándalo La exiliada Nunca entendí Por qué la gente Toma hasta perder El control Sobre sí Dice Talamauser Y ya no Ya no se paraban Dices Wey Pagaste un boleto De pista Para venirte A empedar A la pista Del concierto Así como raro ¿No? Como tonto O sea ¿Qué sentido Tiene ahí? Y no es como Que la chela Te la regalen No No va a haber Porque está lloviendo Aquí luego Hay un chorro A ver Vamos a ver Ya me cayó El segundo Van y no hice nada Dice Samuel Si es Skydez Les digo que está raro Gustavo Dice Gabo Reyes No sé Dice Gustavo Si no sé El alcohol en exceso Jamás le ha hecho bien A nadie Dice Alan No es que la palabra Exceso Jamás le ha hecho bien A nadie A menos que es exceso De chichis Ahí sí Le hace bien a la gente Murciélagos seguros En la cueva de Lician Pool Justo en la entrada Con flechas Dice Moisés Mmm Si es cierto De hecho Ahí los junté también Dice Andrea Un hombre En un concerto De Metallica Se emborrachó Y se quedó tirado Antes de que empezara El concierto Eso yo lo he visto Un montón también Lo he visto mucho Así en En los de Maiden Videos de todo tipo Lamento oír eso Vendrán tiempos mejores Espero que estés bien Steven Meister Meister Perdón Steven Meister Ya tengo el lingote De aquí Ni hablemos de Slash Y señor Marston En otros tiempos Pues no manches Tocaba horrible En vivo luego Por estar bien Ebriago No Yishua Slash Es ídolo Ojalá Y se hagan Los murciélagos Ay No traigo El arco Voy a guardarlo Y lo cargo otra vez Papá Calixto Y tú Dicen Con y tú Andale Otro de los viejos seguidores Si va a haber conciertos En vivo tuyos De tu nuevo proyecto Dice Aldo Carlos Si se prestan las Las cosas Si Si se prestan las cosas Si Pero no es mi Idea ya Estaba viendo que ahora Hay una nueva manera De estafar a las bandas ¿No han visto? Que dicen que te meten En listas de reproducción De Spotify Que según tienen Un montón de alcance Y el Eric Lascano Dice Droid de nuclear Ahí anda el Eric Y Juan Vilchis Dice Juan Vilchis Ya ven Ahí está Juan Vilchis El de adeveras Y Gabriel Pintoro Dice Gabriel Frank Levy Estás comiendo No No se llaman chichis Se llaman Censo Estas están bien perronas Son las únicas galletas Que ya como Me gustan mucho Roberto Y Roberto Arce Dice Me caía mal el men MZ MZ Afordo Saludos Ya me voy porque no saluda Dice Ya lo iba a saludar Ya se fue Me volví gris Y ni cuenta me di Dice Juan Vilchis Yo también me pasó así Lea a Penélope Y el Erwin Lea a Penélope Me busco a Penélope No la veo Moiseña Culeao Y Chicharito Dice Chicharito también Transmite Verdad Si he visto que Luego suben clips De ese men De Twitch Nos va a Penélope Ah ya lo vi Exceso de dinero Ah no Eso fue Mauricio Guerrero Penélope Nada más comentó Ja 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 A ver si te vuelvo a comentar Anda El exceso de dinero También es malo ¿No? Porque ya después Bueno no sé Nunca he tenido exceso de dinero Pero Yo siento que también Mucho dinero Ya sin un motivo Es un golpe Emocional y Psicológico ¿No? Ah perro Regresó Regresó el Juan Vilchis Ya no es gris Miren le dio vergüenza Ser gris Mariana Saludos ¿Cómo estás? Exceso de monas chinas Dice Tania Prefiero sufrir Con mucho dinero Es que eso Decimos todos Diego Nar Luego ¿Por qué crees Que hay tanto suicidio De gente famosona? Eso decimos todos Porque no tenemos Ni idea No banda No aparecieron Voy a ir a las cuevas Pero primero voy Al caldero De la bruja ¿No? A Jesús Tapia Le decepciona eso Dice lo cual Jesús Tapia Es gris Jesús Tapia es gris Ah no es acá Es acá No mato a un perro lejos No tiene caso Teletransportarme A ningún lado Voy a tener que ir caminando Figuras 30 aniversario Clone Wars 2008 Legacy Roja Dice John Marston Uy Yo creo que 30 aniversario Me gustaba más Con cuidado J Gerardo No te vayas a machucar Y Perry Dice Freddy 13 Juan Vilchis Mira se tardó un montón En salir el GIF Saludos Juan Vilchis Bienvenido amigo En la reserva Guapiti Ah te puedes Teletransportar ahí ¿Verdad? A ver Gracias Gracias ¿Quién fue el que me dijo? Alberto López Ponle pausa Voy al baño Dice Jorge Camp Te espero Te espero Te espero Ah si Muchas gracias No me acordaba Y Yesene Dice Gabriel Luego viene Yesene Ahorita sus buitres Me van a contestar No Yeshua Lo que pasa es que Está ocupada con la tarea Yeshua Yo le pregunto Diario ¿Qué está haciendo? Martina Culla Saludos Saludos A tu amigazo Estoy en el baño Viendo el video Dice Frank Luego yo también hago eso A la banda Que se cuide Porque ahora La prueba del COVID Va a ser rectal Dice Penélope El exceso de dinero Es cuando no tiene propósito Solo está ahí Y bien gracias Aburre Y luego abusan de eso Dice Moisés No y aparte La gente que se empieza A juntar con Por ejemplo Pasa mucho ¿No? Que los famosos Se rodean de gente Que les hace Los hace caca Vamos Vamos un ejemplo Súper claro Ahorita Y súper común El Este vato ¿Cómo se llama? Leo El Freddy Mercury Ese vato Con el que se empezó A relacionar No manches Lo exilió del mundo Carlos MTGN Bienvenido Saludos Carlos Acuérdense que Todos los que estén Haciendo Verdecito Ya esta semana Se activa El server Del Discord Para que Para que Junten sus dos cuentas La de Discord Y la de Youtube Para que los dejen Trap Muchas gracias Amigos Sebastián QR Saludos Dice Ojo Pero que rico Cule Lo cual Ya asocié Mis cuentas Dice Nico Muy bien Pobre Freddy Dice John Marston Ah pero que no Mache También sigue De hecho La rola De Queen La de Don't Stop Me Now Según dicen La leyenda urbana A este Brian May Le cajeteaba Esa rola Porque Era como una carta De todas las Como que a Freddy Mercury le valía Su vida Era como una carta De yo hago lo que quiero Y me vale Y de hecho En el video De la rola Se ve bien Como de mal humor Al Al este Al Brian May Para entrar Hay que tener Discord Dice A un server De Discord Si Que me vas a mandar J.Jero A ver échala Ya tienes tres baneos Mr. Zagull Ya lo estás coleccionando El Brian Arrow Dice loco No Brian May O May Cuando pasó Lo del mezcal De Luisito Yo pensé En Pipe Y me imaginé Tu Griebus Sideshow Será mío Recuerda Que el Pipe Emborrachó Un men Para comprarle El Griebus Ah si es cierto A un compa Ya ven El Pipe Lo hace Por coleccionismo Oye El Luisito Comunica No me caía mal Pero ahora si Ya Ya llegó al punto que lo ves hasta en la sopa Y ya es un millonario más Del mundo de YouTube Hoy no está el Brian, dice Eric Ni me di cuenta Ah, no, cierto, sí me di cuenta Mi cuenta de Twitch es diferente a la de YouTube Pero en las dos soy sub ¿Se puede acceder? Sí, con las dos cuentas Ay, pensé que era un oso Ya me había miado, hasta me quedé quieto Me quedé tieso ¿Qué le pasó a Timmy O'Toole? Dice Velo Robusto Timmy O'Toole no existió Fue como Frida Sofía en México ¿Saben ese caso de Frida Sofía en México? Los que no están de México Eh, tres estrellotas ¿Con qué se mata este perro? Sí traigo las flechas Espérame que no me acuerdo cuáles flechas traigo Perdóneme, bruja Me voy a llevar su cuervo Híjole, cayó ahí atrás ¿Cómo asocio las cuentas? Desde vincular Viene tal cual así, ¿no? Según yo viene tal cual en vincular Moisés Vincular, vale Pobre EO Dicen con el piso La bruja ¡Qué pex y mi cuervo! Lo partiste Fue tan cerca el impacto que lo destruí Me falta un animal y ya Pero sí quedó de tres estrellas ¿No me lo marcó? Ah, sí Cuervo grande occidental Está bien, ¿no? A ver ¿Por qué no lo marcó? ¿O sí lo marcó y no me di cuenta? ¿De qué están hablando? Dice Frank Levy Que habrá en Discord Servidores para platicar Luego les paso bien Bien, bien ¿Qué tenemos? ¡No manches! ¿Cadáver de cuervo no me lo marcó? Debe ser el americano Dice Alberto ¿Este cuervo qué es? Occidental Vale, caca Este no era ¡Och! Perdonen la expresión Pero ¡Och! También necesito un castor ¿Dónde hay castores? Estaban acá, ¿no? En Oguangila Vamos a ver Le el furro Dice ya Tú eres el furro, ¿no? A ver J. Gerardo Checo John Lira Bienvenido Ve a Guapiti Dice la mamavisca No veo el Lido Perdónenme la mamavisca No me mandaste nada J. Gerardo Ah, ya No manches Ah, perro Manejas el Discord De la zona cero Qué traidor Los castores en Oguangila Con el Barmit Va J. Gerardo Te tengo en cuenta ¿Sí te animas? Yo creo que también Al Eric Para que la tiranía Llega hasta allá Iván Cruz Saludos Caza un Obosaurio Iván Cruz Saludos Elysian Pool En la cueva De los murciélagos Y cerca Puedes cazar al castor ¿También en Elysian Pool Hay castores? ¿Darkrow? Esa sí no sabía Dice Shadow Winners Hay esperanzas Un amigo de mi amigo Que trabaja en la reserva natural Dijo que encontraron Huevos de cocodrilo Y unos ya habían incubado Qué buena onda El Amavisca dijo Que el castor Ahí en el sur De Butcher's Creek El castor legendario Está por ahí Sí es cierto Dark Times o Republic Dice John Marston Uy Republic Por Queen Lambos Los castores en Butcher's Creek Dice Darkrow El revólver ya quedó Te gusta batallar No lo he probado Te prometo que mañana Lo saco ya ¿Sabes cómo ven? Voy a buscar aquí Y si no Pues ya me voy a Butcher's Creek Los castores a Belén No hay cruz No es castores Es pastores Morris ¿Quieres tener la Play 5? Sí Pero más como capricho Que necesidad realmente Isaac Muchas gracias Isaac O Isaac Saludos Isaac Muchísimas Muchísimas gracias Ya vas terminando El 100% Dice John Marston Pues nos falta el Tagur Y ya con ese Es como 10 horas Cadáver de muerto Difunto Que ya falleció Dice Inconic Kaisen Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué jugarías primero En Play 5? Dice Gustavo Casi causó un accidente Perdón chavo El Demon's Bueno es que no sé Porque No el Play Room A ver déjenme ver Hay una serpiente Aguas Aguas Oigan serpientes Nunca me pidieron Que bueno No Le di mal Ya valió caca Lo lastimé Ah no Está bien Está bien No manches ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? ¿Vas a patinar el Zenrote Tears Remaster? Oye no lo había pensado Se hundió No manches Era 3 estrellas Ese castor ¿Está facilón Juan? Parece que van a Penélope Al sur de Butcher Creek Hay castores Pero en Oguan Gila Están los de 3 estrellas Dice Moisés Si ya lo vi Lo maté Y no me lo dieron Se hundió Banearon a Penélope Es que les digo Que no son los No son los mozos O sea no puedo hacer nada Espero que ahorita Regrese Porque ayer al Morgos Lo banearon como una hora No los mates En el agua Pensé que estaba bajito Ven por ejemplo Joshua Sanz Ya me desbanearon Dice Chale Llevo dos silenciadas Dice Fabio Que les digo Que yo no Yo y los mods No somos Fui yo Dice Sebastián Se me ocurrió La tiranía de YouTube Comienza Dice Carlos Pero lo peor Es que ni siquiera Es mi tiranía Seguramente fue El día Dice Joshua Al norte De Oguangila Donde cae el río También hay castores Donde cae el río ¿Cómo que? Donde cae Ah ya Hasta allá Ya Si Si Ay ¿Qué es eso? No manches Yo no traía animales Porque ese está muerto Miren No perdí animales ¿Verdad? No traía nada cargando ¿Vieron que apareció el cadáver Y ya no está otra vez? ¿Qué era eso? Apareció el cadáver Del castor Ya no está No perdí animales ¿Verdad? Fue la princesa A ver Yo baneé a Joshua Arriba Dice Joshua A Leonardo Cadáver de Murcia El lago de Cuervo Y de Castor Lo demás Es la Urraca Y el Ampelis Lo bueno es que ya los tengo Siento que esos serán Los más perros Pato Pekín No manches El cadáver del castor Volvió a la superficie Y se hundió Purga mandaloriana U orden 66 Dice John Marston Orden 66 La purga mandaloriana Ni siquiera sabemos Qué pasó No hemos visto nada Nada más la conocemos De nombre Tal vez después Cambio de opinión Estás en todo el cráneo De Castor Se te cayó Un cadáver de tejón Que traías Dice Dark Crow Pero no lo necesito Por eso lo dejé ahí Estaba así Estaba así Me morí Ayúdame Ayúdame Me morí ¿Qué pasó en la purga mandaloriana Dice Gabriel Pues no sabemos mucho Porque es lo que dicen Entre mandalorias Nada más Que el imperio Que el imperio Los aniquiluya Ahí va mi Castorcito A ver si no se me cae Banda Pobre Castor Bueno Maté a la parejita No fui piadoso No dejé a ni uno solo Uy Qué piadoso Muy bien Vamos Entonces A A Elisampul ¿No? Voy a Van Horn Perry el Castor Es Ornitorrinco ¿El Ornitorrinco Es un mal genético? ¿O sí existe la especie? Era una purga De mandalorianos ¿O cómo? Dice Gabriel El alce es el más difícil Dice José Ignacio Yo ya lo tengo registrado En el compendio Y me he encontrado varias Dice Molgus Que ni comentó Y estaba baneado Perdónanos Molgus Perdónanos ¿Qué dijo Molgus? Lo peor es que Como dice Molgus Si los banean No pueden donar tampoco Todo tonto el YouTube Todo idiota Puedes irte a Butcher Creek Dice Darkrow Pero estáis más cerca De Van Horn ¿No? Dice Alan Que es una especie Como tal Penelope Bienvenida De vuelta Ya te vi Ya regresó Penelope Dice Moisés El ornitorrinco Es un animal Combinación de mamífero Obíparo ¿Cómo es posible eso? Arturo de la O Ya no da risa Ya pasó lo de los sapitos ¿De qué es tu taza? Dice Anthony Ramírez Me la regaló un seguidor En una expo Es de Rogue One Ahí está Jin Hola papacito Jin cabezona Jin cabezona Jin cabezona No manches Dicen cuidado Con el Puma No lo había pensado Si un Puma Me llega a atacar Me va Voy a perder El El este El castor Entonces Hay que tener cuidado Previsa Previsa Es posible Es posible Es posible porque Es un fósil Viviente De la era jurásica Creo Dice Moisés Orale No está en peligro De extinción Seguramente Si va Yuda Yuda Saludos Yo soy verde Y me suspendieron Sin haber hablado De estar todo De la O Te digo Para que van Que no son los mods ¿Tú que crees Que Book of Boba Es que muestran Algo de Rota Con Boba Dice MZ Fordo No creo Lo ignoraron Por completo A Rota De Hot Ese sí Más ignorado Que No se me ocurrió Algo gracioso No sé Que hará puesto El Perwitter Pelado Catán Baila como Yaba Dice Mándalo La exiliada Yaba no baila Mándalo La exiliada Yaba con trabajo Se mueve Adolfo Zavala Mira Yutu ¿Qué vas a hacer? Lo banearon Permanentemente Le puso un dedo Grosero Morris90 No te había visto Saludos Chichicatán Pero en inglés Ah Ya ¿Y por qué te bloqueó Esa palabra? Todo tonto El Twitch Todo sopenco ¿Qué quedamos? Que me falta El Cuervo El Cuervo Y El Murciélago Sapo Occidental Envenenado Perfecto Para comer Miren ese No lo tengo Registrado Ciervo Sarnoso No lo tenía Registrado Siento que Siento que de aquí Me faltan animales Además de ese Orale A ver No te muevas Hijo No te muevas Digo Hija No te vayas Ir ¿Te hago mi Lamparita? Ahí la dejé Ni el caballo Voy por mi Lamparita Cuatro Baneos Voy a demandar A YouTube Y ya ven Decían que nada más Era con los grises Pero también Los verdes ¿Verdad que Maze Si murió Es que un Compa Friggy Friggy Con que va a salir En la serie De Boba Dice Meseta ¿Y para qué Va a salir Maze Windu? Bueno Ya ven que Boba Fett Se quería vengar De él Pero no Ya si regresan A Maze Windu Ya sería demasiado ¿No? Ay nadie se murió Híjole ¿Qué creen Que nadie se murió Chavos? Nunca nadie Murió aquí ¿Dónde están Los murciélagos Dos bandas No había No había Ni uno No hubo Ni un murciélago Vale Pilín Creo que si matas A las ratas Te dan honor ¿No? Un pez así No me acuerdo Porque una vez Vine a matar ratas No me acuerdo Yo creo que Twitch Está baneando Está baneando Conspiración Con Facebook Inconspiración Con Facebook Aquí luego me apareció Un murciélago Y se estrellaba Aquí se moría Dicen que Disí por lo oscuro Dark Plagueis Dice John Marston A dar Plagueis Definitivamente Aquí no se puede escoger Cuánto tiempo Da band Son cinco minutos O permanente Dice Loco Alan Sí, no No es como en Twitch Digo, ni me decía A mí, ¿no? Pero valía la pena Leerlo Adéntrate más Dice Gael ¿A qué tal sería algo? No, no se puede escutar Patea ratas El juego No hay Miren Pensé que decía Rata parada Sabrosa Pero dice Rata parada Sarnosa ¿A poco sí está Sabrosa la rata? Rata parada Sarnosa Digo sabrosa Aquí soy En murciélagos ¿Dónde están? No manches Ya los vi Bueno Y si lo mato ¿Qué hago? Ni lo tengo registrado ¿Y si lo mato? ¿Qué? ¿No hay manera De recogerlo De ahí? Esta me da miedo Comentar Es el Vister Sagon No veo nada Banda Uso un arco Con flechas pequeñas Para batirlo De un tiro limpio No lo traigo Según yo Esa Esa cosa No se puede ver Desde afuera Ese hoyo A ver Dejen voy por el arco Vale caca Ay ¿Qué nos falta El cuervo Y el murciélago? Nada más El castor Ya estuvo Un hoyo Dice J ha quedado Cochino Te buco Boba Fett Se va a tratar De un libro De Boba Fett Inconitos Táctica oveja ¿Cuál es la táctica oveja? Freddy 13 Ojo con las caídas Dice Gustavo ¿Sí te puedes matar aquí? Bueno ya encontramos Pero A la madre Está lloviendo No te han robado El castor ¿Verdad? Y el caballo ¿Cuál castor? ¿Taríamos castor? Es que Según yo Se hoyo No se ve Desde afuera A ver Vamos Bienvenido Brian Ya estaban Preguntando Por ti Boops Catán El ornitorrinco También es Venenoso No está en peligro Pero sí está Protegido ¿Es venenoso? Eso sí no me lo sabía Moisés ¿Y por qué En fin Y Ferd Tienen uno Yo veo que Hasta lo abrazan Y no les pasa nada Eres un mentiroso Moisés José David Bienvenido Muchas gracias José David Por esos Cop Cop Saludos José David Muchas gracias Amigo Bienvenido Ya no están Los perros Murciélagos Ya se fueron Pero todavía Se oyen Hay Jeishuapos Tienes estabilidad Papacito No hay nada Que Se oyen Todavía Los murciélagos Todavía se oyen A ver No Porque ya salió El sol Valió Pilín ¿Por aquí Habrá? ¿Cómo la misión Esto te mata Y aquí puedes Caminar Como si Nada Porque Finas y Fer Son físicos No biólogos Además Lo debes Provocar Para que te Inyecte veneno Ah ¿Tienen aguijón? ¿Tienen aguijón Entonces? Pilín Valio Dice Incognitos Aquí no Creo que Como dato Completa Complementario No hay antídoto Para el veneno Del ornitorrinco Solo una larga Y dolorosa Recuperación Qué bueno Que no son Comunes Entonces Yo no veo Nada Banda Y se oyen Todavía Quién sabe En las patas Traseras Y creo que Solo los machos Tienen veneno Dice David Soto Yo eso Si no me lo Sabía No sabía Nada De los ornitorrincos Fernando 501 Saludos Muchas gracias Fernando ¿Cómo estás? Espero que No te haya tocado Un vansito No, nada más Oyen acá afuera Los murciélagos Aquí no hay ¿Eso de ahí No es un murciélago? Ah no Es una Es una mancha ¿Por qué no usas El casco minero? No me acordaba Que existía Sinceramente No, aquí afuera Ya ni de pex Va a haber Ya tengo un montón De luz No va ¿Cómo ven? Voy a buscar Otra lugar Voy a buscar El cuervo Que es bastante común Vale Caca Es que si oye Si No sé si sean ruidos Que ya vienen grabados En la caverna Que también podría ser No se ven ¿A qué hora sale El agente P? Dice Mr. Tago ¡Ay! La mejor manera De caer al piso De cara ¡Ay, Marton! ¿Qué haces papacito? Nada más es brincar No, aquí ya no hay nada Vámonos En la cueva del hombre lobo Dice el Lenón Yo nunca he visto murciélagos ahí Ahí Lenón Y esa cueva Sí la explore mucho A ver A ver Veamos Pregúntale a Batman ¿No? Porque no me aburre el Batman Ah, no es cierto No me aburre Es que luego Había tenido suerte De que Solo entrando a la cueva Se estrellaban Y se morían Pero esta vez No fue mi día ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Eh! Se logró Se logró Después de un largo día de trabajo Dio resultado Sapo envenenado Pateado ¡Vámonos! ¡Uy, rea, dice la babisca! Muy bien Vamos ahora por ¿Por qué tengo la máscara puesta? ¿Tiene lodo en la cara? ¿Por qué se ve así? ¡No! ¿Qué le pasó, güey? ¡Vean eso! Está todo mugroso Está todo mugroso Nada más no te lo comas Dice Kevin Silva Todo mugroso A ver, nada más nos falta el cuervo Y ya Literalmente el cuervo sale en todo el mapa Entonces Suerte del Yeshua Yo así también capturé el mío Te digo que yo ya tenía murciélagos Precisamente por cosas así Pero no sé por qué los vendí Cadáver de cuervo Dicen que es el cuervo americano ¿Ah? Pues como dicen, esos andan Hasta en la sopa Parece que desayunó foco Dice el Joe Anda cricoso Vaya a bañarse, viejo Cochino, dice Eugenio No, porque todavía falta un animal Cuando yo mate al último animal Podré descansar Se le ve la cara a café Porque es de la Ciudad de México Dice José Luis Ah, sí, no Porque Todos los demás son Arios No, hombre Y ya con eso Son mejores personas Son ojeras de tanto dormir en el bosque Dice Lautaro Saludos José Luis Esteban Galvez ¿Cómo has estado? Siempre me imaginé Que tu foto de perfil Era un ornitorrinco Por el color que tiene Pero es la paloma esa De Ai Wei, ¿no? Perdonen la palabrota Banda Pero así dice el meme Dice Ai Wei Yo imaginaba que Esa paloma que dice Ai Wei Se leía de Ai Wei Así, ¿no? O sea Yo lo imagino todo con sonido Porque soy un artista, ¿no? O sea Mi mente es superior Grossi Lo dice Mientras sabes A ver Ahora que quiero un cuervo Ya no va a haber ni uno Pato de collar Pato de collar Pato de collar Pato Pekín Pato de collar Tres estrellas Pato de collar Dos estrellas Ese que es Pato de collar Otra vez ¿Has visto a alguien Llamado Carl? John Marston Carl Carl ¿Qué es this? ¿Cuál Carl? Carl Johnson Pato Pekín Pato Pekín Es imposible Dejar de decir Chale Dicen con estos Chale Puros patos ¿Qué dice ese pato? ¿Qué? ¿Orejudo? Pato orejudo Vuela con las orejas No con las alas Carl Negro Carl Negro Johnson Papacito Dice John Te van a banear Te van a banear ¿Sabes que todos los hombres Tenemos aguijón Y veneno? Dice Oye ¿Cómo le ponemos a este pájaro? Es el Somormujo Sí Sí Así es Ya no está ese vato Val de la guerra Confirmo Todos caen Con un chale Dice Chale style Chale style ¿Dónde puedo buscar? Gingas A chale El pato se llama Dumbo El pato orejón Alguien ya vio la Mira Iba un petirrojo ahí Yo estuve por horas Buscando un petirrojo Bueno Fue fácil también Fue fácil Ahí arriba Saludos ahí Chale Porque no hay cuervos Pato de collar Hola Joshua Saluda a mi hijo Se llama Alexis Chevas Mogar Saludos Saludos ¿Cómo has estado Chevas? No sabía que ya eras papá Saludos Alexis Saludos Bienvenido Ah es el comorán Orejudo Sí es orejudo El cuerpo americano Es muy común Pero se queda a reposar En el Tendido eléctrico De la estación Flatneck O cualquier tendido eléctrico Flatneck station No estará en Emerald No estará en Emerald Pero es que en Emerald Me van a balasear ¿No? Flatneck Es como cuello delgado ¿No? ¿Dónde está Flatneck Station ¿Qué station? Wallace station Voy a ir para acá Y ahí vemos Que pez Oscar Gil Cuello plano ¿Sí no? Cuello chato Dice el autor Flades es que Como delgado No Pero Flat Es Plano Es plano Flat es plano Es cierto Bello plano Soquete Dice No tiene Nada de bello Lo plano Cuello pilí Dice el droide Genuclear ¿Te lo pasaste? No, no manche No me lo pasé O Flatneck Station Me la pasé Buenas noches Maxi Barraza Saludos Espérate tantito Ya vamos a acabar No te vayas José Luis Esteban ¿Cómo de que no? Y inserte Actriz genérica Aquí No No este José Luis No A ver ahí arriba Que hay Cormoran O Cormoran Se puso Un cuervo Dice Alberto ¿Dónde se puso Un cuervo? Y si mato un animal Y dejo que lleguen Los cuervos Son carroñeros ¿No? Aunque va a llegar Un montón de especies Menos el cuervo Buenas noches Aquí se buscan Sapos Ya los encontramos Héctor Gracias Cormoran Es cormoran Lo quiero aprender Cormoran Orejudo Les apuesto Que si me estuvieran Pidiendo ese No habría ni uno Viajan en paravada Los cuervos Creo que no va Ah ya sé Quien Jormar Stone Bueno no sé Quien realmente El amigazo De mis amigos Y los panas De mis panas Aquí no hay nada Échales un pan Dice Oscar Aquí A ver El flat Nick Cuello plano Station No tengo ni idea Donde está La conozco Pero no tengo ni idea Donde está Más o menos Cerca de que está El papá Dice John Tu juego favorito Es Rey de Red Mission 2 Dice Karat Karat Si es Karat Karat Pro No yo creo que mi favorito Es Shadow of the Colossus Aquí está Amienta migajas Y de volada Van a volar Dice Frank De volada Van a volar Puro gallo Grande The Last Guardian Como wey Dice Es que The Last Guardian Es el otro Yo creo que todos Los de esa empresa Me han gustado un montón La verdad Cuervo Grande Occidental Ese no es Es el americano El que necesitamos Si bro Porque me gusta El americano A mi Soy Soy experto Ya tienes el Urogallo Dice Eugenio Ya Quieren ver Las vacas Van Antes de seguir Avanzando Creo que ni tienen Aquí Rancho Rascuache Cuervo Grande Occidental Vale Pilín Tengo miedo Que se me caiga Mi castor Bueno Chos papacito Quiero olvidarte Pero Sin el Olvi ¿Qué? Ah Te creas Amiga Es broma Pero si quieres No es broma Hoy me vas a banear O solo me vas a ignorar Se me antoja El día de hoy Ya jugaste El Ico Dice Bot Jorgen No Nunca he jugado Ico Lo jugué Muy poco Pero muy Muy poco Pero sí me gustaría De una volada Voló Dice Lincón Eso de allá ¿Qué es? Aquí soy un cuervo Si yo Ruido característico De cuervo Un Ya no lo vi ¿Qué eran esos animales? Ña 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 Dice Cuervo Grande Occidental Quiero el americano No No tendrá versión americana Mensaje Dice la mesa Crac Crac Mensaje Pero no es como Es como Gra Gra ¿No? No tengo mensajes En la movisca Ah sí tengo mensajes Cuando acuerdas Muy común Y más en Herdland Se intenta lanzarlo Con los animales grandes Si se puede ¿Al cuervo? ¿Lanzarlo? El ornitorrinco También suda leche Más raro No puede ser Eso es sencillo Moisés Porque si había leído Algo de eso Que sudaba leche Así como Cuando yo veo A Hitomi ¿Cuervo Grande? ¿Qué? Occidental Ah era el castor Dice Ah ok Sí se me ocurrió Pero después de que lo maté En la granja Detrás En cerca De una forma En una cerca Se forma una fila De americanos Siempre Dice Juan Joku Mi mamá pensó Que eras mujer Mándale un saludo Se llama Olivia Luego se ríe Tus comentarios Dice Héctor Saludos Olivia Espero que sí Le den risa Y no sea risa Este De pena Saludos Olivia Saludos Cuando me dicen Que saluda Sí No sé si decir Saludos Señora Olivia O decir Solo Olivia Como lo prefiere O decir Suegra También No sé O sea No sé Como lo prefiera Me está baneando Mucho El fantasma Será el cel Que tengo Algo así Dice C.S Es que Si es Youtube Pero no sé No sé Que sea El factor Que hace Que los baneen Cuervo Grande Occidental Que no hay Americanos Si estamos En América O sea Estados Unidos No hay nada más Así es Mejor Más bonito Dice mi Amarana Es que comentan Cosas indebidas Dice Joshua La otra vez Estábamos debatiendo A qué huele El ombligo Nomás a los Tontitos Los banean Dice Ornitorrinco Ornitorrinco Suda leche Tiene aguijón Pone huevos Y es mamífero Y tiene pico de pato Y cola de castor Dice Moisés Una joya Una joya Realmente Digamos que es un Bootleg De la naturaleza Digamos que es un Custom Más bien Miren aquí Hay algo muerto ¿Qué es eso? ¿Por qué está muerto? Un mapache muerto Lo debe haber atropellado El tren Por tonto Eso nada más Se le llama Selección natural A ver Voy a grabar el juego ¿No? Porque Se me vaya a caer El castor Porque no lo he guardado El occidente Es América Jefe Dice Julio No es cierto Ódiame más Dice César Es un Yeshua De la naturaleza Morris El castor Se te va a pudrir ¿No es podrir? ¿Sí se puede podrir? ¿Sí es pudrir? Un ampelis Ahí me dijeron Que aquí había Y no hay No le apuntes Al señor Se va a espantar Señor asustadizo Paulina Mondragón Saludos Yeshua ¿Qué es H? ¿Cómo que ¿Qué es H? Depende de dónde Lo pongas Si lo pones En ciertos foros Es hentai Me han dicho Si pones tres Es un luchador Jejeje César Es que Dice que Si se puede Putrefaccionar No No quiero Que se me Putrefaccione El castor Si lo meto Al refri Puro cuervo Occidental Vale Caca Cardenal rojo Es podrir Dice Samuel No hay Definitivamente Hoy murió El mundo De la casa Se te va a pudrir El tamal Dice ese puto Tamal de castor A esto ¿Qué es? Gorrión Gorri Dorado Sus nombres Bien random Ganso canadiense Ya nos alejamos Mucho banda Gorrión Arbóreo Tim podrir O tim pudrir Yo digo Que es podrir Cono Ya me preocupé Por mi castor Que se pudre Pato Pekín Puro de lo mismo Aquí se oye El cuervo Gorrión Gorrión Ampelis Somormujo Del pacífico Ya estás Otro Somormujo El castor Es castroso Cuervo Grande Occidental Cuervo Grande Occidental En New Austin Pero es que Si se me va A mega pudrir ¿No? El castor Pato Pekín Me dio un perro Oye perro ¿No has visto Un cuervo Americano? Pero Americano ¿Eh? Que bueno Otro Old Austin Cuervo Grande Occidental No hay Cuervo Americano ¿No estará Allá? A ver Según El mapa Que me mandó La Mavisca Es que ni siquiera Estoy ahí ¿Verdad? No Si estoy ahí Bueno No No es cierto No estoy ahí Según el mapa De la Mavisca Por acá Por acá Podemos encontrar Cuervos Voy a tener que ir Para allá Voy para allá Busca por el rancho Donde Arthur Le dio Covid Le dio Algo más Más feo Chale ¿No quieres Aparecer Y estrellarte Con una piedra Para que me lo den Inmediato? Puros cuervos Occidentales Uy 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 No te metas Perdón Perdón Me voy a tener Me voy a tener que correr Busca el orto Busca el orto En el chat Rodolfo Rodolfo Montenegro Saludos Paloma 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 no sé Paloma no sé qué Nunca había visto Una paloma No sé Paloma de collar Paloma de collar Paloma de collar ¿Puras paloma? Voy a tener que ver Ay no No quería pasar por esta zona Ahora que me acuerdo Hay ovejas Ovejas en Al aire libre Va a ser un pastor ¿No? Hay un campamento Miren Uy Uy Ándele Por ahí viendo el cielo Me voy a matar Y a lo mejor Voy a poner atención Al piso Se echa A ganar Dicen Coritus La programación Hace que el juego Reduzca el spawn Cuando se activa Una misión Dice Keita Deadman ¿Sí? Pues que todo el tiempo Estás en misión Aguas con Como que nada más No lo balaseo Porque traigo un castor ¿Eh? Si no ya estarían muertos Abre más fuerte Que traigo un castor Hola bro Saluda Me dice Clepsillo craft ¿Cómo estás amigo? Yo aquí perdiendo el tiempo Con un perro Cuervo Que no quiera aparecer ¿El easter egg de la princesa Tiene solución? Está muy Manija con eso Dice Agustín del fabro No tiene solución Vas a encontrar Diez mil videos Diciendo que tienen la solución Pero entras Y te van a decir Que no la tienen Mira 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 el que me preguntó Por el Ampelis Ahí van un montón Mira Uno Van cuatro Cuatro Ampelis Dos de tres estrellas Creo Tejón americano Ese también está Está medio random Encontrarlo Que pecs Mira unos huesos De gigantes De hecho De una vaca Huesos de un gigante Eric Corea Saluda a mi crack Te veo desde Honduras Saludos Eric Un saludote Eric Corea Juanjo En la granja Después de Emerald Camino a Valentine Se forma una fila De esos cuervos Incluso la foto Del cuervo En el compendio Es de ahí Es que no sé dónde Es que la cual granja Vacas gigantes Dice el Felwinter Encontré a la princesa Habido de cincuenta minutos Contando problemas personales A mi lo que me da risa Es que muchos youtubers Dejan de subir videos Dos semanas Y el siguiente video Que suben es ¿Por qué ya no subí videos? Y ya Luego el otro video es Ya voy a estar más activo Y ya no vuelven a regresar jamás Miren los búfalos ¿O son bisontes? Tenía un montón Que no los veía Que en México Ya volvieron a meter bisontes Cuervo Occidental Mis ahí ya tienes El compendio El sapo El vato Loco Sapo El vato Kill a Spain ¿Dónde? Dice Brian Kill a Spain Era muy bueno Pero como que ahorita Ya como ya no hay contenido Ya Se apagó Conejo de cola negra Ya vamos a llegar En donde te compran las carretas Dice Eugenio De ahí vengo Es que es el mismo rancho Que se refería Dice John Marston Quiero crear videos De misterios de Red Dead Pero como inicio Te diría que subas Algo que nadie ha subido Pero Está muy cañón ya Yo creo que Tendrías que hacer Algo diferente Aunque sean los mismos Los mismos misterios Los cuervos Están en cuarentena Esos vatos Si respetaron la cuarentena No están A ver Ya llegamos Al lugar marcado Misael Rhodes Muchas gracias Misael Bienvenido amigo ¿Esto qué es eso? Muchas gracias Por los 20 pesotes Por aquí No Yo creo que debe Estar en el puente No están No están ¿Cómo me puede Cusar todo trabajo Un animal tan común? Yo creo que Voy a hacerles caso Vamos a regresar allá ¿Por qué no? ¡Hurra! ¡Es aquí No hay pájaros! Pavo salvaje Sirvo de cola blanca ¿Te sirve el que sea? No Ya maté uno Ken Gamer Y no me lo contaron A ver Voy a matar otro Por si las dudas Dice Fernando El de la princesa Es el más choteado Es el que El que más Tienen preguntas Todos Porque pues No tiene solución Entonces La gente cree que sí Ese no me sirve Ese tampoco me sirve Pato Pequín Otra vez A ver si Sí me sirve No caigas en el agua Papacito Ya caí en el agua He sido bloqueado De nuevo Dice César Escavión Puede que Ya hayas hablado Pero ¿Viste WandaVision? Dice César Sí Ya lo comentamos Y sí Se oscureció el mapa Sí me gustó Este capítulo Soy pobre Pero aún Pero para una ¿Qué? ¿Pageta? ¿Te alcanza? Una paleta No, muchas gracias Misale Rose Todos los aportes Son Son un sueño Muchas gracias ¿Qué carajos? No te vayas a ahogar Marston ¿Oyeron el clima? Ahí tiene dos estrellas No manches No manches Ahora menos Va a haber pájaros Se puso bien feo Todo, ¿no? Es Gidora Dice Roberto Se puso bien feo El ambiente Creo que va a llover Dice ya Sin Dark No ¿Qué está pasando? Peter Peterson Metan la ropa Dice Mejor quítensela ¿Cómo se dona? Dice Mr. Papi Con el super chat Y es como si compraras Algo de la Play Store Me voy a regresar Porque aquí va a llover Y sin más Dejó de estar nublado Excelente servicio A ver Voy a ir a donde Ustedes decían Porque aquí no Es que según la foto De la Mavisca Aquí había Pero la primera donación Debe ser de a 5 mil Dice Leonardo Para que se desbloqueen Los demás precios Y así fue Como he dicho Jamás tuvo donaciones Ya ¿Dónde es aquí? Pues vámonos, ¿no? No manches Es el perro animal Más fácil Y no lo encuentro En las laderas En los postes Están Dice Raciel Devastación Yo digo que en Emerald Ranch Voy para allá ¿Cómo ni llovió? Pero tronó bien feo Nunca había oído El cielo así tan cerca ¿Dónde está Emerald Ranch? Sí Rancho Emerald Estaba buscando Emerald Ranch Que aproveche Marston Que va a llover Para bañarse Como yo Se baña como el Yesho Acá que llueve Gastor podrido Es lo que estoy pensando Dice Javier Valdovinos ¿Crees que sí existe El final alternativo Donde Arthur sobrevive? Es que no manches Si Arthur sobrevive Pierde todo el sentido Del juego Por lo de redención Dead Están en los campos De maíz Dice Gustavo Ese castor Ya está seco Dice Ya es el puro esqueleto Voy a traerlo ¿No? Oiga señor ¿Y por qué Tiene un esqueleto Allá atrás? Uy Está lloviendo No me podría ir peor Se me va a pudrir El tamal Digo el castor Voy a echar un sueño Y el campamento Ah es que va acá No lo voy a poder Ah sí Carne seca de castor Dice la maízca No manches Y ve mi Mételo a la tienda El castor Marston Se está mojando ahí Ahora parte de podrido Valera humedad ¿Qué opinas Sobre Juan? ¿Qué? ¿Quién es Juan Guarnizo? Conozco de nombre Al Dead Pero al otro vato Ni lo topo John Marston Y al Dead Lo conozco Porque era O es Amigo del Pipe Mete tu caballo Para que no se moje Dice Gaby No porque va a oler A caca a la tienda En la granja Del fondo Dice Pero es que ¿Cuál granja? No es en esta En Emerald Ranch Es que men ¿Hacia qué lado Es el fondo? Granja del fondo Esta es la granja Del fondo A la derecha Dice Juanjo ¿Esta de acá arriba? ¿Aquí mero o aquí? A Emerald Ranch De Gustavo Estoy ahí ¿No? Dice Kevin Silva Que es el esposo De Ari Gameplays Ah Eso sí siento Que son morros Que les cayó el dinero Y de golpe Y ya Como que Perdieron el piso Inmediatamente Y ya Yo sí siento Que son esos vatos Morros con dinero Todo un problema Todo un problema Se le va a pudrir El pilín Así empiezan Se pudren Desde el pilín Como el Yeshua Hoy sí remorro El Yeshua Héctor Cifuentes Si estoy chavo Si estoy chavo No son gamers Ya de veras Dice Ari Sánchez Ay aquí estaban ¿Por qué no me dicen Banda aquí estaban? ¿Cuánto que no cayó De tres estrellas? Cayó de dos estrellas No 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 ¿Para qué me lo llevé? Ah Ok Gracias Vamos Vamos Vámonos Antes de que Se echa a perder El castor Llego ahí No manches Señor No puede mandar Comida podrida No Estaba Estaba sano Se cae del caballo Dice Paus Se cae del caballo El castor sale volando Y se lo comen Los Los buitres A ver Con cuidado No te vayas a perder Windy Te quedas aquí Yo voy a vender Lo demás Tú traes al castor Señor cartero Vengo a enviar Caca Esta señora No la conozco No va Este Quiero enviar Si Ya acabamos Al fin Hola señora Hola señora Muy guapa ¿Qué haces aquí tan sola? Me vine a echar un pedo Ah bueno La de Plotó y se te cayó El castor Hace una hora Imagínate Ya lleva 5 baneos Mr. Zagons Yo solo quería ayudar Dice la Mavisca No seguramente Si había allá La Mavisca Seguramente Si Con el Yeshua Porque eso Es un bug Y es temporal Dice Moisés Ya ya Moisés ya quedó Dragón perrón Un morro Gana dinero El Yeshua Está perdido Para crecer bien Hay que crecer Pobre No pero O sea No entendieron Mi punto Ya se le cayó La cabeza Al castor Lo levantaron Del caballo Y se deshizo Todo podrido Ya me llegó Mi cartita O en él Y el castor Dice Fabián Ya se lo llevaron Ya lo entregué Es que lo entrega Automático Bueno y ahora Qué Ahora me siento Hueco Ya no puedo Matar a nada A nada Y O sea Si puedo matar Algo Pero ya me van A ver Como un loco Vea Strawberry Dice Junior Apolo Ahí está la casa El castor Ya es un fósil Dice Mike Aquí son los chismes Con Yeshua Dice Oscar Hill ¿De qué quieren Hablar de chismecito? Pero qué chismecito Un caballo blanco Ahí debe ser Spirit Oriol Oriol de Baltimore Ok ¿Qué caballo Es ese? Chismecito Buscar Dice Paus Ahí atropellé algo No sé El castor sale mucho En Oguangila Y Butcher's Creek Dice Martín Lo agarré en Oguangila Y es que Dicen que en Butcher's Creek No está de tres estrellas Casi Pues no tengo misión Ni nada Spirit Era marrón Dice ¿No era blanco Spirit? Ah es un Shire Es un Emanuel Shire Es el Mika Está vivo Voy a esperar Bueno Yeshua ¿Cuánto te falta Para el 100? Dice Emilio Gómez Como el 2.3% Más o menos Si era marrón Dice Brian ¿Cómo se llama eso? Cuando recuerdas Algo como nunca era ¿Ser tonto? ¿Cómo se dice? Era amarillo Dice ¿Cómo va a ser amarillo? ¿Cómo se dice? Efecto Mandela Dice Andale Marinela Dice Tocifuentes El efecto Marinela Como las deliciosas Sponge Ah ya no Ya no estoy en campaña Ya Es un de Marinela ¿No? Efecto Mandingo Mandingo Mandala Dice Paus ¿Y ahora qué hago? ¿Me regreso a la casa esa? Estamos caminando A ver si aparece la misión Efecto Mamelas No me acordé del directo En YouTube Y no me notificó Dice Silver Spartan Está bien raro el YouTube Amigo No te preocupes Anda Anda medio raro Era aquí ¿No? Taxi Taxi De Miss Home Efecto Mariposa Es otro Que es el de la película ¿No? Eduardo Sánchez Padilla Bienvenido Un poco tarde Para ahí llegué Yo ya me voy a irme Nada más que me den la misión Llegaste tarde hijo Bueno Eso puede ser En media hora ¿No? Porque no sé en qué momento Me van a dar la misión Tienes que dejar pasar 24 horas Que me vuelvo a dormir No a ver Vamos a dormir Leíste la invitación A ver Deja a ver si Si me llegó Según yo No me ha llegado Según yo No me ha llegado Porque nada más Me dieron el dinero ¿No? De hecho Ni me dieron el dinero A que lo pienso A ver Fecho Efecto Paja Dormir Ay no puedo dormir ya Ya dormí demasiado Ya valió caca Voy a tener que esperarme Efecto Andrioquita Dice Juan Carlos Mata un sheriff Te juro que se pone bueno el juego Cuando hace ese Soy Samuel No me llame Me peleé con un vato Y le deshice el cráneo Y no se puso bueno Pues Me voy a ir caminando Cuando te dé tu recompensa Ve a la Chante de Marston Y ponte enfrente de la chimenea Dice hasta racón Ah si es cierto Sigue esa misión Esa me la contó el guión Me spoileó el guión Esa misión Querido John Marston De la mayoría más cordial Lo invito a que le llegue a la Así va a decir la carta Guarda y carga Y puedes dormir otra vez ¿A poco? Eso es un error A ver Efecto cuervo americano Dice Kike Búscalo por todos lados Aunque sea evidente Donde está Es Ibrahim la de la ardilla Es que a John Marston Le chilla la ardilla Cuando en México Decimos que le chilla la ardilla Es que le huele el sope O sea Que le huele el sobaco O sea que Tiene sudorosas las axilas Eso significa todo Anuncio no Dice Joshua Leonardo Le salió un anuncio A huevo dinerito Claro que no Era dorado Dice Rodrigo El espíritu era dorado Siguen peleando Por de qué color era el caballo Carlos González Muchas gracias ¿Qué onda Yeshua? ¿Sabes qué pasó con Cara Dun? ¿O por qué le estaban Como dando mucho apoyo en Insta? Saludos Vi el resubido del Pesayitas Y me gustó Dice Carlos González Y ya viene el 12 Creo que el jueves Sale el 2 En 5 días Sale el 2 para PC Este Carlos González Yo tampoco supe mucho Porque no me gusta Como Como checar esos temas Ya de los actores Pero creo Que dijo algo de Como del poder femenino No sé No sé Ya sabes algo Algo que ofendió a alguien Y otras personas Se le fueron encima La clásica Los tesoros Dice Gustavo Faltan los tesoros Este va a estar más facilón ¿No? De hecho hoy lo quería hacer Pero ya me tardé demasiado Con esto Creo que mañana Vieja sabrosa Dice el Felwinter Yo nada más sé que Muy bien Felwinter Es todo lo que debemos saber Ya no había visto Que la salud del jefe Sale encima de esto ¿Qué? Ah sí Dormir Yo creo que hasta la noche ¿No? ¿Por qué el caballo es rojo? Dice Joshua Leonardo Hay otro caballo más rojo No me acuerdo Cómo se llama El mío es como café Bueno sí Está como de rojizo ¿No? Cuarto van Dice la Mavisca Cuando se termine la misión Entra a la casa Del texedermista Con el truco de la pistola No sé si aún se pueda Creo que ya no Verás toda la colección Está basada en una persona Desde la vida real Te manté la historia Hace rato ¿Hace rato? O ya hace rato La Mavisca Chale Creo que ya Ya quitaron el error De la De lo de la lámpara ¿No? Según yo ya lo quitaron Porque cada uno Cada uno es republicana Y por lo tanto Está con Trump No respetan La libre expresión Dice la Nerrera Ah ¿Fue por eso? Creo que también hubo Un problema anteriormente Por lo que yo les digo Hace rato Tote Dice la Mavisca Perdóname la Mavisca Eh Ya llegó Eh Ya Pero es que Ay no sé Yo por eso Yo O sea en mis redes Nunca apoyo Ese tipo de cosas Porque así es la gente Es que Y es que en Estados Unidos Se lo toman bien en serio O sea Allá si se sienten Como súper representados Por su gobierno Y Y casi casi Que son súper amigos De Trump ¿No? Los que apoyan a Trump Y así Aquí en México Vale caca En la mayoría ¿No? Pero allá Así como que Están más No diría Más apegados Pero como que Son más patriotas ¿No? Gringos No lo entenderías No lo entiendo La verdad Es fácil Ser patriota En el primer mundo Y es que La cultura De los gringos Está forjada Con McDonald's Con Burger King O sea No hay cultura Se forjaron Una cultura A base de sangre ¿No? Como muchas culturas O sea Los vaqueros Los pistoleros Y cosas así ¿No? Pero por otro lado Pues hicieron caca A los nativos americanos ¿No? Y su cultura Se basa mucho En el consumismo Y la verdad Lo que me gusta Mucho de Estados Unidos Es que si tú eres Jardinero allá Ganas un chorro De dinero Si lo haces bien O sea Allá los jardineros Pueden tener Sus camionetas Bien perras Todo su equipo También por ejemplo ¿Cuántos reality shows Existen de De shows así Super random ¿No? De un men que No sé Que limpia Las calles Y a un montón De espectadores De un men que limpia Casas O sea Es lo chido de allá Que puedes hacer Cualquier cosa Obviamente Necesitas El talento ¿No? En mi país Solo hubo Guerra civil Dice Ginoza Los canadenses Igual y nadie Dice nada Dice Ginoza Es que los canadenses Están más lejos Es mucho espectáculo Dice Frecho La cultura Plástica Hasta el trabajo Más sencillo De Estados Unidos Es mejor pagado Que uno de oficina Aquí Exactamente Hector Igual hay pobreza O sea El caso es que No se mentalicen En que todo mundo Allá rico ¿No? ¿Qué carajos Con el cielo? O sea Igual allá Hay pobreza Y pobreza Extrema También En Bolivia Nuestro único orgullo Es la coca Y los memes Del mar Dice Roberto Carlos MTG Saludos Mi opinión política Es Dice Juan Carlos Es el Paus Morales Estados Unidos Entonces quieres golpe de estado Sí, todos son ricos Dice J. Gerardo No, no, no También tienen ¿No has visto las calles De Nueva York En los callejones? ¿Has probado Atún Boliviano Dice Gingaz Atún Boliviano O sea Pollo enlatado Creo que Su cultura Me agrada Hasta cierto punto Como de Que está basada en Casi casi Star Wars Si es cultural ¿No? Entonces no sé Y un pelotero Nunca había visto Este pelotero ¿Qué es eso? Un tejón ¿Has probado El marisco De Bolivia? Ya no hagas chistes De Bolivia No da risa Cuidado Windy No te vayas a ir De hocico Échale ganas Windy Bolivia tiene La mejor canción Lamento Boliviano Dice Cristiano El contratista El reality Dice Peter Sound No, y hay un montón De realities Que pegan Simplemente ve Lo de ¿Quién da más? Que son los de las Las este Los que subastan Los Los lotes También Pues Rick Harrison La casa de empeño O sea No manches Si su negocio Ya era potente Del show Han de ganar Pero a A Mausers La neta Eso me da envidia No es por mames Pero Canadá Está más chido Lo que sí es que Yo vivo en la parte Francofona Y los de aquí Odian al resto De Canadá Y han intentado Separarse dos veces Sin éxito Dice Dragón Perrón ¿Tú vives allá? Recibir A ver Registro actualizado Pero no me dio nada ¿Y qué hora qué? Voy a tope con seis Baneos Dice Diez minutos Mister Sagos No manches Buenas buenas Easy Easy Tengo una teoría De que tal vez Se haga realidad La princesa de Disney Tienen una mascota tierna Te mandará Leantuvo a Grogu Y te boco Boba Fett Repetirá la fórmula Y tendrán A Baby Java Baby Java No funcionó Men Ya lo habían intentado Y lo hicieron mal Los impuestos de Estados Unidos Están de miedo Dice Juan Carlos Sí pero también Te regresan Un chorro De devolución de impuestos En México No te regresan Ni un peso Tengo amigos Que luego le regresaban Hasta cincuenta mil pesos De eso Pero el PRI Robó más Dice Kurochuki La invitación No me llegó Kent Games No me llegó nada Se ve Es que Shureki Es patrimonio cultural Allá Dice Sí no Eso sí es en serio ¿A poco devuelven impuestos En Estados Unidos Dice Christian Sí a los nativos A mi mamá Sí le regresan Dice Brian Les digo que sí En México Se evaden Exactamente En México Se buscan Todas las maneras Posibles Para evadir De manera legal Casi toda la población De USA Tiene internet Dice Kevin Silva En México Muchos no saben Ni prender una computadora Todos tienen Ipad We Baby ya va Como intentando Seguir el legado De su padre Y peleando con Boba Por el poder Dice Jin Gaza Quién sabe cómo crezcan Los HUD Porque hasta donde yo sabía Crecían muy lento Como el Yeshua Dice Absolutamente fascinada Con los adorables amigos Que me envió Juntos hacemos el arte El arte de la vida Yo lucho por conseguir Que la felicidad Se quede congelada En el tiempo Y no hay duda De que usted Me ha hecho muy feliz Con los animales Que reunió Debe venir a visitarme Y ver el mundo Que queramos juntos Le presentaré a Percival Seguro que le encantará ¿Quién es Percival? ¿Su novio? ¿Le gustan? ¿Le gusta jugar cartas? A mis amigos les encanta O ya me estoy precipitando Estoy al noreste de Stowberry Entre el pueblo Y Montos Rest ¿Qué es Montos Rest? ¿Es un albur? Perci Jackson Paus Morales Adelfo Roldán Saludos Yeshua Evasor de impuestos Ya todo es evadir impuestos No pagar impuestos Ya dicen que es evadir Crecen lento Como los yodas Pues no tanto Pero sí Ya vine Doña A su invitación Sexual Ni me acuerdo Como es la doña La verdad Está cerrado esto ¿Dónde está? Hablando de evadir impuestos ¿Cuándo se supone que debe de pagar Eso? Dice Lord Scorpio Al cada que hacen corte de año Bueno Más bien Ahí tienes que declarar impuestos No sé Me contrata un contador Para más seguro Señora sexy Señora sexy Ah no No estás sexy Perdón Tardiente ¿Qué tal? ¿Claro? No 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 What do you make? I make art, dearie. Art? Not art, but life. Life as art. Come. Come meet my friends. Come, come. It's downstairs. Come meet the world you helped build. It's the winter puerco. This is... This is... This is quite something. It's my life work, Gary. An almighty struggle. I love this little fella. He makes me so happy. There's so much life in him, in a way. And look at these three playing poker. Oh, they'll never know who wins because they're all dead. Only it doesn't look like it. Sometimes I make up little funny voices. And I make believe that they're all talking to one another. I call this guy Percival. I don't know why. And these two over here, oh, they're prize fighters. Obviously, there isn't any prize because they're both dead. I tried this with humans once, during a cholera outbreak. Ah, no. Animals are better. Their fur is so nice. Ah. Um. Yeah. I think I don't quite know what to say. Oh, I often get that reaction. I'm sure. Oh, here. Please take this as a gift. Because after all, we did this together. Mother, you and I are both like God now, in a way. Thanks. I should get going. Yeah, well, maybe when you die, somebody will stuff you. And maybe heaven is just like this. Did you ever think of that, dearie? No. I never did. Oh. Be well. Bye. No creo que nadie quiera disecar un cuerpo lleno de hoyos. Andrés Norberto, saludos. Yo creo que sí juegan mejor que nosotros, eh. Híjole, señora. Es que no creo que alguien quiera disecar un membalaseado. Entre más arrugada la pasa, más dulce la fruta, dice el angelux. El jugo, no el jugo. Más dulce el jugo. Vieja loca, dice Nuecruz. Está guapa, ¿no? Yo creo que voy a venir a visitarla. Muy bien. Ya acabamos, pero todavía falta ir a mi casa. Qué mala casa, dice J. Gerardo. Tengo su premio. Una ardilla apestosa, dice Korozuki. Está bonita, está bonita la ardilla. Un poco perturbadora, pero bonita en su estilo, ¿no? En su rama. 30 de abril, personas físicas. Y 30 de marzo, personas morales. Declaración anual, dice Víctor. Si tienen broncas para hacer ese tipo de cosas, los contadores cobran bien barato algunos, eh. Y son chidos. O sea, también no te metas con cualquiera, ¿no? Pero... Hay unos... A mí me cobran 350 al año. Pero una de mis tías que tienen negocios, les cobran 100 pesos al año. O al Maze. Al Maze, creo. La tiró Marston, no, dice Leonardo. No. Jack ya ni se va a acordar de ti, dice Sebastián. Jack ya debe tener la edad de Artur, ¿no? Yo soy contador y soy buena persona, dice Gino Sandón. Por ahora. Dice Eduardo, es muy barato. Yo cobro 1.500 al mes, dice Eduardo. No sé por qué sea, eh. Pero... Se me hace que le están tirando el perro a mi tía también, ¿va? Le cobran 100 baros al mes. Pero tiene un montón de clientes. Yosil tiene cuarto como esa señora, dice César Iván. ¿Cuándo te mudas a Andorra? Dice Luis Guzmán. Era por lo de los impuestos, ¿no? La ardilla que te dio está embrujada, dice Peterson. Vamos a mi casa ya. La señora ya no tiene jugo, tiene leche en polvo. ¡Ay, qué atropellé! Voy mate y mate animales. ¿Cómo sabía la doña qué ropa usa el Marston? Es la misma ropa del Marston en Red de Aduno. Míralo, Moisés. Qué fisgón. La leche en polvo está más rica, dice Roberto. ¿Ustedes se acuerdan de unos Carlos V que se llamaban Milky? Carlos V Milky. Eran una barra de chocolate con relleno de leche en polvo. Estaban bien perrones. Pero deliciosos. Mis primos antes tenían una tienda de dulces. Y luego me regalaban las cajas de esa cosa. La ardilla es la llave del cofre de la princesa, dice Alan. Y había enfumadas las piedras. ¿Qué es ese signo? A Carlos V le sale en polvo, dice Fabiato. Yo si estoy registrado en Hacienda, aún tengo que pagar. Y si yo no estoy registrado en Hacienda. Es que... Bueno, a mí lo que me explicó el contador. Es que... Si ya tienes un ingreso. Incluso si es porque vendes por internet. Ya tienes que estar declarando impuestos. Pero me dice él que, por ejemplo, las cosas que vendes por internet. Las puedes declarar que fueron... ¿Ay, cómo me dijo? Como que es mercado entre la gente. Y que nada más las declaras, pero no pagas ni un peso. Eso fue lo que me dijo. Y si ya sin dar a Abigail. A ver amor, ¿me traes un recado después de un regalo? Simón, Simón. Nada más llego y me... No puedo venir a esta casa sin que me reclamen qué hacer, maldita sea. Por eso no vengo. Tú nomás quieres que esté trabajando. No me puedo divertir con mis amigos. Mira Abigail. Ah bueno, eh, a bueno. Ah bueno, porque ya tenía la mano aquí, eh. Llegas y te la hacen de a pedo, dice Alan. Mira Abigail, mira. Pa' ponerla junto a tus muñecas horribles. ¿Qué, qué es eso? Es... arte. Oh. Eso es lo que llaman. Dice Samuel. ¿Me llegó el Din Yarin Boba Mewtwo? ¿Cómo que Boba Mewtwo? Ah, supongo que es con comas, ¿verdad? Y nada del pin. Ya, ya tienen que estar llegando amigos. También, si andamos checando, eh. No crean que nada más los enviamos y ya. Muy bien, yo creo que hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Esta va a ser otra misión. Ya verán de qué se va a tratar la misión. Mira nomás qué chulada mi ardilla, güey. Precioso. Ardilla J, dice la vavisca. Ardilla bombita, dice ese punto ese. Pues vámonos a mimir, banda. ¿Sí o no? Shabby Games, muchas gracias Shabby Games. Muchísimas gracias. No, pero... ¡Ay! Me equivoqué de botón. ¿Con cuál se cambia el lente de esto? Y no puedo moverlo más para arriba. ¡Ay! Abigail tiré algo, perdón. Perdón, no me interesa. ¿A qué tiré? Muchísimas noches, Héctor López. Descansa. Quiero dejarla ya de fondo para que sí nos vayamos. Shabby Games, muchas gracias por la donación. Mira, mi ardilla bombita sonó como albur. ¿Por qué? ¿Por qué como albur? Espérame, banda. Ahí lo voy a dejar. ¿Con cuál era? Era con este. ¡Ay, no! Ya la tenía perfecto ahí. Ahí está, quedó mejor. Para acá. Ahí está. Muy bien, banda. Hasta mañana, corozo que descansa. Vercho, saludos. Noe Cruz, Junior Apolo, Sebastián QR, J. Gerardo. No te vayas sin demostrar tu cariño a Abigail, dice J. Gerardo. Pao Sanz, me da gusto verte por acá. Ya reviviste. Gabi, Peterson, Mariana Fernanda. Es la misma ropa del redado original, dice Moisés. Sí, exactamente la misma. El sombrito y el chalequito. Jafet Cepeda o Jafet Cepeda. Emiliano. Ay, se me fue Emiliano. Emilio Gómez. Perdón, siempre te digo Emiliano. Ramiro Sánchez, Elian. Lord Jean. Jeremy Zunito. Kevin Galarza. Es que ese apellido de Galarza luego lo agarran para el Burris. Pablo Áviles. No manches, sí se nota que no está al modo lento. Eric Lascano descansa. El Angelux. Juan Carlos Martínez. Paus Morales. Ari Sánchez. Darwip. El Amavizca. Andrea Andrea. Feliz noche. Silver Spartan. Jorge Lomeli. Hasta mañana Dark Crow. Descansa Julián 96. Descansa El Polo TV Latino. Robert Fry. La madre. Eduardo Flores. M. Calero. David Lobo. Camarada. Cristian González. Plátano RJ. Jique Salamanca. Yajat MHZ. ¿Quién más? ¿Quién más? José Ventura de Luna. Arturo Magaña. Jorge Luis Leajut. Adelfo Roldán. Quique Salamanca. Jesús Chávez. Irala. Despídete bien. Estefania Rincón. Dragón Perrón. Quique Salamanca. Luis Guzmán. Al Puche. Francisco Jesús. El Gary. Leonardo Joe Star. Smiler Might. Alberto Ruiz. Lautaro Salinas. Kevin Silva. Alan. Adelfo Roldán. Yacindark. O sea, pelado. Jorge Luis. Ay, perdón. Ahora sí a mi mirbanda. Sale. Nos vemos mañana entonces. Miguel Alejandro. Saludos. John Marston. Nazareno. Escudero. Mika. Mike Rojo. Perdón. Y te dije Mika. Mike Rojo. Bruce Juárez. Carlos González. Juan Cruz Walker. Descansen amigos. Nos vemos mañana. Y hasta la próxima. Chau. Chau. Op. Kio. Gracias por ver el video.